El tema de cómo narices, OnlyFans ha conseguido sobrevivir quitándole un 10% a cada creador de lo que cobran a sus clientes. Pero ahora han conseguido brandearse como la plataforma de nudes. El presidente de la COE sugería que, ¿por qué no? Le pagamos todo al trabajador, todo el dinero entra en la cuenta corriente y luego es el trabajador el que tiene que sacar en la parte que tiene que pagar de impuestos para ingresárselo al Estado. Claro, tú dices, no, es que ha ganado 1.500 euros, ya, pero es que tu empresa paga 2.500 euros. Un mil eurista es un dos mil eurista atracado. A ver, no paran de salirme cosas, sobre todo de las megaconstrucciones que está viendo en Arabia Saudí, pero es que han anunciado que van a hacer ocho megaproyectos, que de hecho se lo he enseñado antes de amar. Una cadena de pollo en Nueva York ha reemplazado a todos los cajeros. Los ha reemplazado por personal de Filipinas que teletrabajan. Tú en lugar de un dependiente te encuentras una pantalla con un monitor y con un filipino o una filipina en Zoom que te ayuda en todo el proceso de pago. Me gustaría comentar y un poco compartir con todo el mundo que a partir de, creo que es el 1 de mayo, tendréis Spice y Fortuna, el podcast, en vuestros aviones de confianza. ¡Vamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Spice y Fortuna. Hoy estamos los cuatro, un día más. Estamos con Euge, con Álvaro y con Marc. Y primero tenemos que agradecer a nuestro sponsor, como ya sabéis, Hostinger, que además estamos preparando ya nuestra web, que ya está disponible y estamos trabajando en la newsletter que cualquiera se puede suscribir a día de hoy. Y además, ya sabéis que con Hostinger tenemos para poder crear la web con IA, también tenemos para crear la tienda online con 0% de comisiones, generar artículos de blog en menos de 5 minutos gracias a la ayuda de la IA, ver mapas de calor, cómo interactúan los clientes y con la web, pues para poder ordenar y el contenido de forma estratégica. También las herramientas de SEO que nos ofrecen para posicionar tu web en Google y el plan de business que está desde 3,99 mensuales, que incluye el dominio, el email, el soporte 24-7 y la garantía de reembolso en 30 días. Así que una vez dicho esto, también hay que decir que tenemos el 10% de descuento abajo en la descripción con el código SPICYFORTUNA para planes de más de 12 meses y también este enlace como siempre en la descripción o que hemos hecho un enlace también más sencillo que es SPICYFORTUNA barra CREATUWEB por si cualquiera está escuchándolo y quiere entrar desde el móvil, pues lo puedo hacer de forma rápida. Hay que decir que esta semana es una semana especial porque va a haber doble vídeo en el canal. Este domingo tenemos un vídeo especial, ¿no? Vídeo especial, aprovechando el momento. ¿Qué momento es, Álvaro? Sí, pues vamos a… Una de las grandes novedades tecnológicas, el Bitcoin y la blockchain, pues es el Halving, que es un evento muy importante. Los que estén familiarizados con Bitcoin, lógicamente, lo saben. Pero los que no, pues vamos a hacer desde cero hasta ponerte al día, básicamente, por si alguien no ha tenido ocasión de formarse con ello. Qué guay. Y yo, por otro lado, voy a abrir el tema con un tema caliente. Vamos a hablar de OnlyFans. Muy caliente, muy caliente. Muy spicy. OnlyFans es una plataforma que, bueno, muchos ya habréis visto para qué es. Hay muchos creadores de contenido ganando millones, pero yo vengo a tratar lo que es el tema de cómo narices OnlyFans ha conseguido sobrevivir quitándole un 10% a cada creador de lo que cobran a sus clientes. Normalmente, una pasarela de pago tiende a bajar precios de lo que le cobran a los clientes a un 3%, un 5%. Y OnlyFans, además, no da a los clientes descubribilidad. Es decir, tú cuando entras en OnlyFans, no es como Udemy, que vas a buscar un curso y te permiten ver toda la cantidad de cursos que hay. Y si tú eres un creador de cursos, te quitan un porcentaje elevado, pero te dan la posibilidad de que un cliente te descubra. OnlyFans, no. Lo que hacen directamente simplemente es que tú puedas ahí ponerte tu tienda, tu suscripción, como si fuera un Patreon. Y lo que me parece muy bestia es que hayan conseguido sobrevivir y lo que han hecho, en mi opinión, es anicharse en el tema de nudes. Esto es una cosa que ya se hacía la gente. Antes ponían sus Instagram, las chicas o los chicos, si quieres ver mis fotos, págame aquí y te desbloquearé. Pero ahora han conseguido brandearse como la plataforma de nudes. O sea, donde si vas a buscar a una chica, la pregunta que te haces es ¿tiene OnlyFans? O sea, se han posicionado como el branding de si tiene o no esa persona esos desnudos. Entonces, hay como todo, agencias incluso de marketing, que hacen publicidad porque muchas plataformas no permiten anunciar OnlyFans. Entonces, hay muchas agencias de marketing que cogen a estas chicas, incluso solamente con pequeñas sutilezas en el vídeo ya puedes intuir que tienen OnlyFans. Entonces, lo que han conseguido es brandearse muy bien como plataforma que parece una tontería, pero se están llevando un 10% de un mercado que es gigante. ¿Quién explica lo que es OnlyFans para aquel que no...? Bueno, ¿habéis entrado a OnlyFans? Yo no he entrado nunca. Yo hice el ejercicio de entrar a OnlyFans para un proyecto que estamos haciendo Puramente teórico. De una empresa y no hay nada de nudes, no hay nada, hay cursos de cocina, o sea, hay cosas que dices, a ver, ¿cómo llego a lo que todo el mundo utiliza? Tú entras ahora mismo y no hay nada. O sea, el branding de desnudos no lo patrocinan, por así decirlo, abiertamente. Es que eso lo creó la propia comunidad. O sea, OnlyFans al final no deja de ser una página donde da la oportunidad a los creadores de contenido, digamos, de monetizar a su audiencia, monetizar a sus fans. Entonces, tú creas tu comunidad privada, vamos a decirlo así, tú pagas una determinada suscripción que tú configuras y pones cierto contenido que está accesible solo para tus usuarios premium o big que te estén pagando la suscripción. Pero es como Patreon, por ejemplo. Es exactamente lo mismo. De hecho, eran competidores y hubo un momento en el que los propios, y no fue hace mucho, que los propios inversores de OnlyFans le llamaron la atención al CEO porque la visión de la compañía no era centrarse en contenido para adultos. Era centrarse en simplemente dar cobertura a todos estos creadores de contenido y monetizar eso, es decir, ser un Patreon. ¿Qué es lo que pasa? Que se hizo tan popular utilizar OnlyFans solo para contenido de adultos porque sus políticas permitían subir esa clase de vídeos y demás ahí y monetizarlo, que al final, pues claro, cuando la compañía dijo vale, nuestros inversores nos dicen esto, vamos a recular y de aquí a dos años tiene que desaparecer todo el contenido para adultos de la plataforma. Dijeron eso y recularon en la semana. También es que hay muchos bancos que les prohibían el acceso a capitalizarse, o sea, a pasar el dinero al banco porque decían, oye, ¿qué estás haciendo? Claro, es que tenían problemas, pero claro, cuando comunican esto se dieron cuenta de que iban a perder tal cantidad de ingresos que dijeron vale, es que queríamos montar una cosa, hemos acabado montando otra, pero esto funciona de la hostia. Pero una duda, el modelo es, yo tengo una suscripción, la gente paga y tiene acceso a mi página, ¿no? Y yo en mi página subo el contenido intelectual o no intelectual que yo quiera, ¿no? Es así. Bueno, es propiedad intelectual también. Entonces, pero spicy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese dinero entra, el dinero se le paga a OnlyFans y luego OnlyFans liquida al creador de contenido, es así. Y de ahí retiene el 10%. Sí. Vale, pero yo también aquí lo que veo es que el creador de contenido podría tener un enlace en su página para cobrar por otro lado que no pase por OnlyFans. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Que es un poco el tema que yo traía, ¿no? ¿Por qué la gente no se salta a OnlyFans? Porque como dice Álvaro, empezaron compitiendo con un Patreon. Hay un libro muy interesante que os recomiendo a gente de marketing que lo lea, que es Las 22 leyes inmutables del marketing. Repítelo para que no lo pregunten otra vez. Las 22 leyes inmutables del marketing. ¿Las qué? Y ahí las primeras leyes tienen que ver con la ley de la categoría, que es que cuando un primer jugador entra en una categoría, básicamente se posiciona en la mente del cliente como el rey de la categoría y está como en el top of mind y es muy difícil sacarlo de ahí. Entonces, es casi imposible competir con un Patreon cara a cara porque Patreon es Patreon y ellos han sabido muy bien decir vale, tienes Patreon o tienes la parte adulta, que es OnlyFans. Entonces, ¿por qué la gente no se lo salta? Porque es muy difícil decirle a tus suscriptores en tu Instagram ves a ver mis fotos desnudas en una plataforma random. Es como, tengo OnlyFans. O incluso cuando empezaron a vetar la palabra OnlyFans, las modelos hacen cosas muy curiosas porque yo veía sus estrategias de marketing cada vez más estratégicas. Por puro interés profesional, por el marketingiano. He visto reels virales de una chica que va con un carrito de juguetes o de regalos envueltos y va por la calle y le dice a un tío ¿qué prefieres, un beso mío o un regalo? Y el tío se queda tal y dice, bueno, el regalo, ¿sabes? Le da el regalo, hostia, una Play. Le dice, ¿quieres saber cómo me lo he comprado? ¿Cómo? Y en vez de decirle OnlyFans, le dice a la oreja y lo ponen como baneado y solamente ponen el loguito, el azul, que ya entiendes que es con OnlyFans. Pero no tiene los links porque si pone los links le banean. Pero ya sabe que su nombre lo van a buscar en Google y van a poner Anita no sé qué, OnlyFans. Han brandeado una palabra en una categoría que es la de pagar por nudes de gente más todo el servicio que tienen detrás que luego hablaremos de la parte oscura. Eso es lo que yo creo que les está salvando el negocio. Bueno, haciendo que ganen miles de millones. Os cuento la otra derivada de la otra posición. Nosotros con el equipo de eSports para los eventos... ¿Tenéis OnlyFans? No, no tenemos OnlyFans, pero tenemos... Cuando asistimos a eventos solemos contratar también personal que gestione un stand, animadores y también cosplayers. Los cosplayers son chicos o chicas que se construyen disfraces de personajes de videojuegos y se los ponen y entonces van a los eventos y a las convenciones con ello puesto. Entonces solemos contratarlos porque es más vistoso para el stand y para las performance que hacemos allí. Bueno, pues hablando con una de estas chicas la pregunta que tenía era yo me construyo mis disfraces tengo fans que me ayudan financieramente a poder desarrollar esta actividad y entonces yo hago sesiones de fotografía pago un fotógrafo y con eso hago pósters a lo mejor que son en digital o incluso en físico. Entonces su pregunta era ¿dónde me abro la página de la creadora de contenido de la cosplayer? ¿En Patreon o en OnlyFans? Y la pregunta justamente era ¿tiro más hacia OnlyFans? Porque al final son fotos que aunque no sean de contenido sexual sí que pueden ser más artísticas y en cierto modo provocativas como son algunas de las skins de personajes de videojuegos pero por otro lado OnlyFans tiene una connotación demasiado sexual que no quiero que se malinterprete porque yo no quiero hacer eso simplemente quiero vender pósters míos de una sesión disfrazada. Entonces como que al final creo que han acabado en Patreon pero que encajaba mejor dentro de OnlyFans. Es que han habido escándalos de gente que se ha abierto en OnlyFans ha dicho ¡Ey! Aquí vais a ver mis fotos y luego no eran fotos desnudas. Y la gente ha salido muy cabreada. Porque es lo que se espera porque es el poder de la marca. Exacto. La marca ya se ha posicionado ahí. OnlyFans es estafoso. Claro, es como si yo hago una OnlyFans de marca al desnudo y hablo de temas de economía. Es como que decepción. Yo propuse hacer una OnlyFans de Spice y Fortuna y me lo metaste. Dijo podcast al desnudo. Nudismo de podcast. Nudismo financiero. Pero tu idea no era salir todos desnudos. Tu idea era hablar de... Era hacer la metáfora de contar todo como la marcha del podcast de manera sin tapujos que es lo que ya hacemos aquí. Básicamente era por aprovechar el marketing, ¿sabes por qué? Y va a llamar la atención. Sí, lo que yo no entiendo... Y lo sabéis. Yo OnlyFans no, pero Patreon sí, ¿no? He sido Patreon de algunos autores, todos vestidos. No me imagina Juan Ramón Rayo desnudo, así que no, mejor borremos esa imagen. Pero al final, yo no conocía a Juan Ramón Rayo por Patreon, sino yo conocí a Juan Ramón Rayo por sus redes personales. Él dijo, tengo un Patreon, yo entré y me di de alta. Es decir, a efectos prácticos, no encuentran a las chicas por OnlyFans, sino que ponen en Google o entran en la página porque las chicas lo dicen. Entonces, ¿por qué las chicas no se crean una página aparte o una plataforma aparte? Por el branding. O sea, es justamente lo que quería traer, que OnlyFans ha conseguido hacer un branding, bueno, ha conseguido o se ha hecho un branding tan bueno en la categoría que para una chica es muy difícil llevártelo a una página y explicarle que aquí va a poder ver sus desnudos. Aparte, OnlyFans da muchos servicios, por lo que entiendo detrás, como para que puedas chatear con esta gente, ¿no? Porque yo hice el caso de OnlyFans en Emprenda Aprendiendo y me metí en la madriguera de entender por qué paga esta gente, ¿no? O sea, hay pornos gratuitos, no entiendo. Y luego, un poco analizando, me di cuenta de por qué paga la gente. La gente paga por lo mismo... Hay una cosa que se llama relaciones parasociales, que es que a todos nos estará pasando aquí, que es que el humano, cuando ves mucho a una persona, no puede distinguir realmente que no es un amigo suyo, porque tú, tu cerebro ha evolucionado en la jungla y tú, si ves a alguien todos los días, está en tu tribu. Y ahora con las redes sociales puedes ver a Willy jugando todos los días y para muchos chavales tú eres su amigo. Entonces, esas relaciones es mucho más profunda que la de un famoso, porque te vienen por la calle y te dicen Álvaro, para ellos han pasado tantas horas contigo que eres su amigo y tú dices, bueno, hola, ¿sabes? Te firmo y ya está. Con las chicas pasa igual. O sea, no las pagan por verlas sexualmente a Jessy, punto. Pagan porque ya se han hecho como muy cercanas, muy amigos suyos y quieren ver a esa en concreto y poder tener la oportunidad de hablar con ella, de ver si, tengo un poco más de acceso a esa persona. Esa marca personal llevada al extremo. A la parte desnudos. Esto, hay influencers porque seguro que alguien se está preguntando que igualmente que un 10% es bastante y la pregunta que decía Marc, ¿por qué no desarrollas tu propia página web donde tengas tu pasarela de pagos y donde puedas hacer exactamente lo mismo? O sea, tecnológicamente no es tan complejo. Bueno, tendrías que desarrollar la parte de mensajería, la parte de compras de productos sueltos. No es algo que tecnológicamente digas esto es imposible hacer hoy en día. Yo no creo que nadie tendría que desarrollarlo, pero sí que habría una plataforma que te diese el mismo framework que OnlyFans, pero en vez de un 10 te dijese págame 50 a los años. A mí no me parece excesivo un 10% por todo lo que te ofrecen. O sea, pero hay gente que... Es que lo que te ofrecen para mí es el branding. Te ofrecen el que no tengas que explicar a la gente otra cosa más. Es tengo OnlyFans, ya está. No, no, ya está. Las top models meten más de un millón al mes de OnlyFans, con lo cual quiere decir que son 100.000 que cada mes están yendo, o sea, con 100.000 euros cada mes puedes desarrollarte una plataforma básica. Pero que YouTube por anuncios sí se queda un 50%, me refiero que del mundo del grado y esto te da descubribilidad. OnlyFans no. OnlyFans te da marca. Pero aún así me refiero que veniendo del mundo de creadores de contenido o bueno, lo que cree cada uno, que también es contenido, o sea, que no me parece increíblemente alto un 10%, ¿sabes? Que tú igual lo comparas con una pasada de pagos que igual te cobran un 1 o un 2, pero que a mí no me parece un 10%. No, la mayoría de gente quiere no liarse. Totalmente. Y el branding, voy aquí y punto. Que luego, esta gente, también me enteré que gana muchísimo dinero por el backend, o sea, igual que un negocio hay una cosa que se llama el frontend y el backend. La mayoría de veces necesitas un producto barato inicial que atraiga al cliente para que haga la primera compra y donde ganas dineros con el backend que luego a esa gente cuando ya ha experimentado una primera compra contigo no le has estimado puede seguir vendiéndole productos. Bueno, ellos funcionan igual. Tienen la membresía que vale sus 5 euros, sus 10 euros o incluso el nuevo meta es darla gratis para pillar el lead, para que ya lo tengas ahí metido y luego lo que haces es venderle más productos, más vídeos eróticos, más vídeos de tono, cosas personalizadas, etcétera. Bueno, hay el negocio oscuro OnlyFans que a lo mejor hay gente que lo sabe pero yo no lo sabía, es que esto también lo están escalando como si fuera un negocio. Es decir, en vez de ser la chica que responde a los mensajes y va enviando las fotos, lo escalan poniendo gente que hable por la chica y tienen ya un montón de archivos de vídeos y fotos pregrabados que lo están vendiendo. O sea, tienen un ejército de vendedores que lo que le piden dicen vale, quieres tal, pero luego van al archivo Dropbox y se lo arrastran. O sea, ¿tú crees que hablas con una chica cuando realmente estás hablando con un tío? Bueno, ya se hacía con las líneas eróticas estas que eran por teléfono pero al menos sabes que es una chica con la voz. Tenían un call center. Aquí es chat. Dentro de poco la voz tampoco... Claro, y te dan los buenos días, las buenas noches y dices, ¡buah, increíble! La tengo enamorada. Pero es un tío. Esto, por ejemplo... ¡A la ojo! ¡Estafoso! Es bastante estafoso. O sea, yo me lo imagino si le hiciese un creador de contenido o un actor, la gente se debería de las manos a la cabeza. Pero aquí, o sea, como que a la gente le da un poco igual o que no lo saben. No, no lo saben. Yo creo que tarde o temprano vendrá un... Yo creo que sí lo saben. Yo creo que simplemente se engañan y piensan que no. No, hombre, no. Los que llamaban a las líneas eróticas también sabían que no era una tía buenísima la que le estaba detrás de la línea. Bueno, pero yo, para al menos es una voz de una mujer. Bueno, pues aquí es una foto de una mujer o un vídeo de una mujer. Y no me has engañado. Bueno. Muchos dirán, ¿cómo eres? rubia, tal, no sé qué. Bueno, vale. porque... Pero no es como la del anuncio. Hostia, aquí yo creo que estoy hablando con Anita 47 que la sigo en redes y me estoy hablando con un tío de Perú. Hostia, es muy loco, ¿eh? ¿Existe Anita 47? No, no lo sé. Pero es loco, Es estafoso. Es estafoso. Sí. No, pero encima es un comercial que me va a decir uy, niño, qué verga tan grande tienes porque también puedes pagar por tú enviar las fotos. O sea, le estás enviando la foto a un tío. Que sí. Es que es muy loco. Todo es una farsa. Pero más adelante ni será un tío de Perú, será una IA. ¿Tú crees que lo saben? Euge, yo no creo que lo sepan. No hay más ciego que el que no quiere ver. Correcto. Si tú crees que esta chica te está dando las buenas noches todos los días a ti y a los otros 11.000 seguidores que tiene... Que la gente, tío, es muy ignorante para estas cosas, tío. ¿has visto la película? ¿Cómo se llama la película esta? No, no la he visto. Que el chico ve todo, chicas que están... Son hiperatractivas, pero en realidad son chicas súper feas. Ah, amor ciego. Amor ciego, exactamente. Sale Tony Robbins ahí que le hace... Exacto. Pues al final, él... Bueno, os hago un poco de spoiler, pero es un tío que es muy superficial y un tío le hechiza y de repente ve a las chicas el atractivo exterior en función de lo buenas personas que son en el interior. Entonces, un poco el amor ciego y tal. Entonces, un colega suyo se sorprende y dice, ¿qué haces con esta chica que es feísima? Entonces, al final, consigue romper el hechizo. Pero el tío se enfada mucho porque dice, hombre, a mí me da igual lo que tú veas. Yo lo que veía era que esta chica súper perfecta y tal me quería. Entonces, me acabas de fastidiar. Esto es lo mismo. Mira, yo aquí, cuando descubrí todo esto, pensé, esto es carne de cañón para un Lord Draw o el típico que se investiga estas cosas porque por mucho menos han montado vídeos en YouTube de escándalos y de ponerte las manos en la cabeza. Esto es heavy. Esto pasaba también con los anuncios estos de soltera en tu zona, no sé qué. pues era un sistema igual que al final es un bot y estabas escribiendo a alguien y de repente pues no eres una persona ahí. Hay maduritas a tu lado que quieren conocerte. ¿qué anuncios os salen? Cogías la IP y te ponía la zona en la que estás. Mujeres calientes en Andorra. Y en Andorra. Eso es lo que me ha salido yo. Y en Andorra. No, en escaldes. Y en escaldes. ¿Dónde? La vecina. Y te cobraban por créditos de oye, si quieres contestar pues vas pagando, ¿no? Imagínate que ser 100 mensajes, 2 euros. Y de esta forma hacía un poco lo mismo. Sí. Y te piensas que estás hablando con la que te sale en la foto y no lo es. Pero es verdad que en ningún momento, o sea, yo nunca pensaría que me están engañando. O sea, yo digo, bueno, aquí hay solteras y a ella le habrá salido solteros en la zona. Match. Qué bien. Qué casualidad. No, son mini estafas. A ver, yo lo de OnlyFans lo veo un poco hardcore cuando me enteré con todas las paranoias que hay adentro y te puedo asegurar que muchos no creo que lo sepan. Para el final la gente tiene mucho ego, tío, y tú te levantas y dices, me está hablando a mí, ¿sabes? Yo, por fin se dan cuenta de lo mucho que valgo. Es lo único que quieres sentir eso. Claro. Amorcio. Amorcio. ¿Qué temas? ¿Qué más temas? Álvaro, ¿tú tenías otro tema calentito y spicy? Bueno, no tan spicy. O bueno, o sí, según que lo mire. veréis, el presidente de la COE en España, la COE es la agrupación de empresarios, se supone, aunque luego no sé muy bien qué hay que hacer para formar parte de la asociación, o sea, no sé quién elige a ese señor ni nada. Pagar. Hay que pagar, ¿no? Y entonces tienes derecho. Bueno, en fin, es como el antagonista de los sindicatos, el que representa los intereses de las empresas y de los empresarios. Pero bueno, el caso. Hizo una propuesta, micrófono abierto, donde sugería que por qué no, en lugar de cuando una empresa va a pagar una nómina de un trabajador, la empresa normalmente lo que hace es dice, oye, este es tu sueldo bruto, pero esta parte la retengo yo porque son las cotizaciones a la seguridad social, son los impuestos que tengo que retener, de las retenciones, y yo se lo ingreso al Estado y entonces a ti como trabajador te llega menos, que es el salario neto, ¿no? Entonces, ¿por qué no cambiamos el chip y hacemos que las empresas dejen de actuar como recaudadores de los impuestos? Le pagamos todo al trabajador, todo el dinero entra en la cuenta corriente y luego es el trabajador el que tiene que sacar en la parte que tiene que pagar de impuestos para ingresárselo al trabajador al Estado. Y su sugerencia era esa, simplemente. Claro, esto levantó unas cuantas ampollas porque obviamente es una estrategia para que no se note tanto la fiscalidad. El hecho de que haya retenciones es mejor porque luego la gente se pone contenta por ejemplo con el IRPF, con el impuesto de la renta y dice ¡Eh, me ha salido la declaración a devolver! El Estado me devuelve 100 euros, 200 euros, 300 euros y te pones contento porque un mes te van a devolver eso pero eso es consecuencia de que te han estado quitando de más durante todos los otros meses. Hay mucho iluso en el mundo. Claro, entonces dices ¡Ostras! El dinero mejor tenerlo tú y pagarlo bueno, decía mi padre en pagar y morir siempre el último pues esto pagarlo al final de todo. Claro, esto los autónomos lo tienen bastante presente porque a ellos sí que les entra todo en la cuenta corriente y claro, luego dice ¡Eh! Ha pasado el primer trimestre el IVA, este 21% que tienes en la cuenta y demás en verdad es para el Estado con lo cual tú has actuado de recaudador ahora me lo das. Además tienes que pagar la retención del 20% de tal para a cuenta del IRPF con lo cual esto también. Entonces, los autónomos se quejan mucho en redes sociales y justamente porque ellos sí que ven ese flujo de dinero ven como el dinero ha entrado y cómo ha salido con lo cual tienes una noción muy clara de cuánto estás pagando. La propuesta como digo ha ido un poco donde duele porque claro no dice nada de bajar los impuestos simplemente cambiar la manera en la que se recauda y claro eso destroza completamente o cambia completamente el paradigma porque la gente se daría cuenta. porque la propuesta es ser más transparente y al Estado no le interesa ser transparente porque al final no está proponiendo que el empresario pague menos está proponiendo pagar exactamente lo mismo lo único que cada uno sea consciente de dónde va el dinero y de cuánto paga el empresario porque al final claro tú dices no es que ha ganado 1500 euros pero es que tu empresario paga 2500 euros claro eso es una locura o sea de hecho le decían un mileurista es un dos mileurista atracado y es que es así mira es que he traído yo de nóminas anónimas pero nóminas reales son del año pasado ¿vale? o sea con lo cual digo que algunas han subido han subido un poco alguna cotización pero para que nos hagamos una idea ¿vale? claro todo esto ya está en la lo que voy a leer ya está en la nómina en la nómina ya el trabajador por lo menos en las que hacemos nosotros y en los modelos suele venir el coste de empresa que es lo que lo que la empresa efectivamente paga porque esto como funciona es la empresa tiene un coste por tener un empleado y de ese coste hay una parte que es seguridad social a cargo de la empresa por ese empleado como tú tienes ese empleado tú tienes que tú tienes que pagar la seguridad social entre un 30 y un 35% ¿vale? de lo que queda eso es lo que es el salario el salario bruto de cada empleado y ahí hay que descontar otro cacho que es seguridad social que lo paga en este caso el empleado que son pues para el seguro por desempleo para luego tener paro tiene ciertas prestaciones y luego tienes la parte de retención del IRPF de los impuestos digamos entonces cuando descuentas todo ya tienes el neto de lo que es lo que le entra en la cuenta corriente al trabajador claro todo esto tú se lo das en un papel pero en mi experiencia el efecto de verlo en un papel no es ni por asomo el mismo de ver el numerito entrar en la cuenta corriente y ver luego el recibo de papá estado diciendo vale y esto es mío porque claro la película cambia bastante mira tengo tengo uno aquí de un empleado que percibe cada mes más o menos como el salario medio de España 1620 euros le entran en la cuenta corriente cada mes de la empresa han salido 2670 euros cada mes entonces claro hay mil que han volado y no es lo mismo el verlos que no verlos porque tomas mucho más consciencia que bestia es una pasada lo que le sacan a las empresas porque luego has de pagar el impuesto de sociedades pero a cada trabajador te están sacando una pasta increíble y este tío porque cobra poco pero el que cobra alto ¿sabes cuál es la excusa? la excusa yo creo que es para mí es un tema de transparencia claramente porque así el trabajador no ve todo lo que le quita el estado o sea un trabajador que es pobre no se da cuenta que encima le están robando más porque una persona que gana mil y poco euros en una ciudad grande como Barcelona o Madrid no puede vivir entonces encima que no puedo vivir con mi trabajo de jornada completa encima me quitas impuestos claro si lo vieran sería parda pero pasar de 1600 a 2600 sí claro es muy bestia pero hay una excusa y es una excusa que realmente es un argumento que tiene cierto peso la gente por lo general es irresponsable por lo general si tú cobras una cantidad te lo podrías gastar antes de que te cargaran en cuenta lo que toca pagar con lo cual el estado tendría que andar reclamando a un montón de personas que tal y como lo cobran se lo gastarían entonces la forma de que no se lo puedan gastar que es que el pagador que es una empresa seria y que no tal lo pague directamente a la seguridad social ese es el argumento bueno tiene sentido en vez de ir buscando a cada persona puedes putear a las empresas que carga encima son más solventes en teoría si no pagan bueno o no pero al final ellos siempre van a ir los primeros son menos players en vez de ir a por millones pasa por las cientos de miles de empresas es un B2B2C exactamente igual que el IVA el IVA son las empresas las que actúan como recaudadores por eso lo meten en los precios si no habría que ir a cada uno de oye me he comprado esto por 100 euros y luego tienes que ir haciendo a ingresar los 21 que corresponde de ese IVA a mi lo que me mata es que a pesar de esto a pesar de que un trabajador de clase media baja depende de donde diga pero a pesar de eso las pensiones son insostenibles o sea estamos en un punto donde el precio que se está pagando de cotización es muy elevado en términos porcentuales y aún así el sistema no garantiza un futuro entonces no me lo explico ¿os acordáis cuando hablamos de scalable capital que yo hablaba de la posibilidad de aportar 100 euros a una cuenta corriente cada mes durante los 18 años que iba a pasar hasta que mi hija fuese mayor de edad y que si yo hacía eso lo hacía también mis padres y mis suegros o sea al final 300 euros cada mes quedaban 150.000 después de de que hubiesen pasado los 18 años estos son mil cada mes y es un salario bajo y se supone que tu vida laboral no va a ser 18 años va a ser bastante más con lo cual que quiero decir que es que hay veces que no tomamos conciencia de cuánto podría ser esto y si verdaderamente los servicios valen lo que valen a ver que yo entiendo que y esto yo estoy muy a favor de que hay colectivos más débiles que por circunstancias X pues necesitan ayuda y creo que el colectivo está bien que ayude pero creo que esto es una esto es una estafa piramidal de campeonatos al final no me creo o sea no me creo ¿qué hacen con el dinero? ¿cómo lo gestionan? o sea no entiendo cómo puede ocurrir que con este sablazo porque es un sablazo o sea 1000 sobre 1600 es que es un sablazo ¿cómo puede ser que aún así no me garanticen que voy a tener una pensión el día de mañana? ¿cómo puede ser? a ver dicen que la seguridad social o sea hay otro debate que es que si la seguridad social es un impuesto no es un impuesto porque claro para mí está muy claro económicamente es un impuesto es un dinero que tienes que pagar coercitivamente es decir te están imponiendo que tienes que pagar eso es un impuesto al trabajo en este caso es decir tú trabajas pagas seguridad social no trabajas no pagas seguridad social entonces para mí como es como te coartan y te obligan a pagarlo pues sí que entra dentro de lo que económicamente es un impuesto el contraargumento lo que dicen es que no es un impuesto es una contraprestación digamos es como un seguro tú estás contratando un seguro claro la diferencia que tiene aquí es que si tú aportas dinero cada mes a un plan de pensiones privado en el momento en el que en el que tú te jubiles o mueras ese dinero es tuyo y pasa a ser de tus herederos en el momento en el que tú mueres en el estado la pensión pues perfecto con este tío hemos ganado ¿sabes? o sea cuanto menos vivan menos tiempo cobrarán pensión si mueren antes de cobrar pensión fantástico ¿sabes? y cuanto más acerquen a los 65 años que es la edad de jubilación mejor todavía porque ha cotizado todo esto y no hay que pagar absolutamente nada a los herederos con lo cual el argumento este de que es un seguro y que hay una contraprestación es difuso porque hay muchos impuestos en los que no hay contraprestación es el puto óptimo el último día de trabajo accidente laboral adiós escucha esto fanfuck fui a Madrid este fin de semana para celebrar el cumpleaños de mi padre que era el viernes el 12 de abril y nada le llamé cuando iba de viaje por carretera pues le llamé antes de verle luego la cena y le digo ¿qué tal papá? ¿qué tal el cumpleaños? y me dice ah muy bien lo primero que he hecho hoy como un señor a las nueve y media en la seguridad social para apuntarme para cobrar la pensión cumplía justo y justo se jubilaba entonces claro el tema el tema de las pensiones es complicado porque esto lo estamos viendo para un salario líquido de 1600 ostras la pensión media se va acercando ¿sabes? entonces claro si tú estás pagando a los jubilados lo mismo que estás ingresando de cada trabajador teniendo en cuenta que aquí hay que pagar también el paro hay que pagar un montón de coberturas que hay dentro de esto claro es que el sistema es muy poco sostenible vi una propuesta hace poco de Bill Ackman y este inversor del que hemos hablado alguna vez en el podcast y lo que proponía era que el estado cuando nacieras te asignase 7000 dólares pero que lo invirtiese en ciertos fondos del país entonces decía o sea de Estados Unidos como Noruega como Noruega pero decía de esta manera si haces los cálculos cuando llegue a 65 años tendrá un millón de dólares en su cuenta y además es una forma de hacer que todos los estadounidenses estén invertidos dentro de la economía del país vale esto le va muy bien a él hostia no le va de coña pero en el fondo este dinero fíjate que únicamente lo están guardando para gastárselo en lo que ellos crean pero no lo están invirtiendo como Noruega u otros países estaría muy guay que encima te lo invirtiesen en la economía productiva del propio país porque entonces tendrías mucho más arraigado tú imaginas que te dicen oye ya tienes 25 años no puedes sacar este dinero pero ya tienes 100.000 euros del país hay que decir que uno de los primeros comentarios más votados del vídeo era como ya me estoy imaginando los anuncios de la televisión de quieres vender tu fondo para bebés te lo compramos 7000 euros a ver es que o sea es un tema complicado porque el propio sistema que tiene España claro no permite el hecho de que se invierta porque lo que se aporta ahora no es que te lo guardes en una hucha y que lo inviertas es lo que se paga ahora lo que estas nóminas han pagado han sido las pensiones de ese mismo mes de a quien correspondiera lo cual me lleva a pensar si tiras hacia atrás que hubo una generación estafosa que solo cobró y no pagó o pagó o pagó menos o pagó y no cobró y aquí el problema el problema es que va a llegar una generación vaya ponci va a llegar una generación que no puede sostener que no puede sostener lo de las nuevas entonces habrá un momento en el que tengan que meter la tijera y como hay tantos votos en la parte en la parte de jubilados seguramente no toquen las pensiones que hay ahora sino que sean los nuevos que ese óptimo de digamos el tío que está a punto de jubilarse que diga oye y vas a cobrar 1500 de pensión pero no salen las cuentas van a ser 800 ahora esto en los medios nunca se ha hablado así ¿no? es como que hay una especie de trato porque ahora les debe de estar fastidiando mucho que esto la gente lo esté divulgando en redes bueno broncano ya lo explicarán en la resistencia pero es que es muy heavy cuando el pueblo se dé cuenta de que es un ponzi o sea es una estafa piramidal en toda regla o sea es literalmente como lo que decía Álvaro de si es un impuesto o no es un impuesto si tú vas a las definiciones de la ley general tributaria no es un impuesto porque no coincide porque hay una contraprestación directa tal ¿no? pero al final es un ingreso público que esa categoría sí que yo creo que sí que está clara entonces en este punto como bien indicaba Álvaro y yo también he indicado alguna vez no van a dejar caer las pensiones a este nivel porque lo que van a hacer es coger impuestos y rescatar las pensiones que es lo que ya lo están haciendo ¿vale? entonces claro a mí que me preocupa me preocupa que vale sí tú puedes coger de esta olla y ponerlo en esta pero a mí tiene que llenar esta olla y tenemos un déficit público constante y tenemos una deuda sobre el PIB de más del 100% entonces hay un punto en el cual tiene que pasar algo y ese algo es o que suban impuestos a todo el mundo y nos machaquen a todos ¿no? o que existe una quita de la deuda o algún tipo de reestructuración más nivel macro pero si no yo no veo seguir haciendo la bola más grande porque al final llegará un punto que petara todo y esto España pero también otros países ¿no? creo que es un problema lo de las pensiones que no es exclusivo de España sino que es un problema del sistema y que se debe entre otras cosas a la baja natalidad y que se debe entre otras cosas al uso que le han dado al dinero es decir al final si tú te lo gastas en lugar de invertirlo pues al final te quedas sin nada ¿no? totalmente ¿más temas tenéis para hoy? o queréis que os hable de algo que me tiene bastante loco la verdad venga va a ver no paran de salirme cosas sobre todo de las megaconstrucciones que está habiendo en Arabia Saudí bueno en Arabia Saudí concretamente que hicieron ya una primera fase que os expliqué que era bueno básicamente como tres o cuatro estructuras que era la línea esta que mucha gente ha visto y otras tantas como un octágono y demás pero es que han anunciado que van a hacer ocho megaproyectos que de hecho se han enseñado antes de empezar el podcast y me parece increíble o sea imaginaros todos ellos quieren hacer algo como algo como que está muy de moda ahora que es oye vamos a hacerlo todo que sea muy ecosostenible que ocupe poco sitio y tenga poco impacto ambiental y sobre todo también pues que haya energías renovables y hasta el agua y todo lo quieren hacer renovable por esto han hecho por ejemplo la más famosa que es The Line que es una línea que hacen atravesando el desierto que quieren que haga que haya como 140 kilómetros esto lo quieren tener terminado para 2030 y de hecho quieren que en los próximos años ya antes empiece a entrar más gente ¿no? es cierto que lo han retrasado un poco y las expectativas eran un millón y medio de personas y van a hacerlo como en 300.000 pero el objetivo de esto es como ahora mismo tenemos un impacto ambiental muy grande entonces es una ciudad y pues todo lo que se construye alrededor pues al final ocupas mucho sitio y dice vamos a comprimirlo todo en un sitio que queda como muy utópico ¿verdad? al final creo que la altura es como 200 metros o sea es una barbaridad pues todo lo que están haciendo ahora y me parece una idea como muy loca que ellos lo que quieren hacer es diversificar y no estar pendientes de vivir del petróleo porque ahora mismo Arabia Saudita viven prácticamente de esto y la fase nueva que van a hacer es como una megacidad en el norte del país pero como han hecho como barrios barrios que al principio lo están enfocando todo para que sea de súper súper lujo y saben yo creo que lleva a toda la gente de lujo y luego se hace muy aspiracional y el resto de gente quiere ir allí como ha pasado con Dubai ¿no? que mucha gente va y oye yo también me voy a Dubai me voy a Dubai parece que si no estás en Dubai pues nos está yendo bien o como ocurre actualmente casi con Andorra si habéis estado en Dubai ¿habéis estado todos en Dubai? no, yo no yo sí de paso solo habrá que ir ¿no? en algún momento pues es espectacular sobre todo el nivel de de estructuras que hacen que parece como que no les pique en el bolsillo ¿no? y han dicho vamos a hacer todo lo que sea lo más llamativo posible sobre todo con el objetivo de que en redes sociales sea algo que sea puro marketing han dicho igual que ocurre en Instagram que la gente hace platos bonitos en los restaurantes para que sean instagrameables pues igual con las ciudades y con todo y lo que han hecho ahora que son ocho proyectos que los voy a leer como muy muy rápido por encima esto es de Arabia Saudí los proyectos no es Dubai no es Dubai no, no es Arabia Saudita están copiando el modelo de Dubai ¿no? crear cosas gigantes y que venga la gente totalmente pero además ¿crees que esto es porque se les acaba el petróleo o es un plan de contingencia para cuando la fuente de ingresos esa no entre tanto y yo creo que es el efecto riqueza tienen mucho dinero y no saben qué hacer no, no, no les pica les pica en los en los en los eventos a los que a los que do en Dubai justamente la visión que tienen es como tenemos aquí todo este excedente de dinero nosotros ya tenemos para vivir bien 14 generaciones detrás nuestro y me quedo corto entonces están invirtiendo en decir vale ¿qué podemos hacer sabiendo que la materia prima que tenemos aquí es un desierto y de hecho una cosa bastante bastante curiosa que ahora que hablas de Dubai si buscáis en redes sociales vídeos de Dubai de las últimas 24-48 horas depende de cuando veáis el episodio vais a flipar porque parece una una ciudad tercermundista se ha puesto a llover el martes se ha inundado es verdad y se ha inundado porque es el único día del año que llueve en el desierto es una lluvia torrencial y se les ha inundado pero en plan de que los aviones no podían aterrizar o sea muy loco parece que no tiene alcantaricias tienes una mega construcción pero no tienes cloacas está bien está bastante curioso era como muy difícil de prever bueno tercermundista no porque están o sea ves Lamborghinis inundados ves Lamborghinis Lamborghinis que les cubre el agua sabes porque tiene que pasar por un charco o sea es curioso buscan los vídeos y sobre todo es verdad con el aeropuerto de hecho en esta ciudad quieren hacer un aeropuerto que dicen que al final como la ubicación que tienen es espectacular dicen vamos a estar conectados en menos de 6 horas con el 40-50% del planeta que dices ostras que increíble ¿no? y van a hacer en la punta de algunas que me parecían increíbles como por ejemplo una estructura que es como con hexágonos que parece como el abismo de Helm otro una ciudad entera que va a ser solamente por ejemplo con amarres y demás para que haya 300-400 mil personas pero con amarres de lujo y luego campos de golf o sea cosas que parecen muy locas de poder hacer en el desierto luego una especie de rascacielos o dos hoteles ahí en mitad de la nada que es porque haces un rascacielos si estás en mitad del desierto ¿no? si construye un poco alrededor y todo esto me gusta solamente el hecho de los conceptos que mucha gente tiene de oye queremos que todas las ciudades estas de 20 minutos 30 minutos que nos hacen ir en bici ¿no? por todas partes pues ¿qué pasaría si tienes todo en un único lugar por así decirlo y van a hacer yo sé por ejemplo un cubo gigante excavado en la propia en la propia montaña con puerto dentro o sea auténticas locuras que creo que a mí personalmente me encantaría ir a verlos me da igual que esté en Arabia Saudita o yo sé o en Canadá me da igual pero la curiosidad de cómo ha llegado al extremo de poder hacer algo tan increíble que la gente nos llame la atención y ir allí es decir yo creo que hacía mucho tiempo que no había como un un sitio al que la gente iba a ver algo moderno ¿sabes? siempre vamos a ver cosas nuevas o antiguas voy a ir a ver la ciudad de Petr ¿no? que tiene una historia pero al final el ver algo moderno de esas características a mí personalmente me parece espectacular o sea es que hay hoteles y todos enteros tallados pabellones todo metido en mitad de la montaña pero en términos de retorno es decir es espectacular seguro que bueno lo que he visto en las fotos es una locura pero y en directo debe ser espectacular ¿no? pero toda la inversión que son billones y billones y billones y billones ¿realmente tendrá un retorno? yo creo que sí o sea tú piensa o sea que hay mejor coger un desierto que vale cero y hacer ser el dueño de todo crear algo que tenga valor y empezar a vender casas que valgan un huevo esto se hizo en Las Vegas en Las Vegas en la mitad del desierto y ahora ponerte un trozo de tierra ahí lo compré el otro día a un hotel no sé qué hotelera compré una parte del Cesar por no sé cuántos millones es decir al final vas a un sitio creas valor en Estados Unidos o sea que era un mercado potencial aquí cuál es el cliente bueno está creciendo mucho la región pero es una locura o sea pues cliente de lujo que quieres estar allí que te quieres salir de todo lo que hay ahora mismo pues en Occidente te vas a un país que oye no estoy ni en la parte de yo sé Rusia, China y demás pero tampoco me quiero ir a Europa ni Estados Unidos pues porque no me parece muy sostenible pues bueno me quedo aquí que estoy en medio estoy al 50% de todo el terreno global territorio global es importante más o menos que quieres conocer a menos de 6 horas en avión yo creo que como potencial o sea es algo que me gustaría ver en un futuro sobre todo pero ¿cómo monetizan? ¿pondrán entrada para verlo? ellos son dueños de todo siempre me refiero cuando llegue el turista por así decirlo eso será pues yo que sé como por ejemplo la Fontana de Trevi en Roma que lo puedes ver o tendrás que pagar para entrar ellos son dueños de los hoteles tú por ejemplo en Dubái creo que el propio fondo son dueños de prácticamente todos los edificios que hay o sea monetizan con el hotel el hotel es lo que tú pagas monetizan con la ciudad en sí la ciudad es suya entonces tú por ejemplo todas las compras que hace oye construyo un edificio aquí que estoy en mitad del desierto que valdría cero pero como estás al lado de esta mega construcción pues ahora vale millones vienen casas viene gente a vivir los supermercados son tuyos también el centro comercial donde está el supermercado es tuyo la empresa que importa la comida que vende ese supermercado es tuya o sea que al final o si no es tuya la alquilas al tío que ha venido o sea yo creo que yo creo que el objetivo de esta gente fíjate es al final al final ellos no quieren no quieren impuestos porque no los necesitan ahora mismo digamos que los ingresos los sacan del petróleo entonces yo creo que para ellos el business case es quiero construir una ciudad y quiero que haya una ciudad entonces los motores que van a usar para para esa ciudad son estas mega construcciones porque ellos lo que necesitan es que haya gente que haya movimiento y que se mude gente que empiece a llegar al supermercado restaurantes etcétera y que haya movimiento porque ese movimiento es el que monetizarán de aquí unos años cuando se les acabe el petróleo sí pero en términos de integración la economía productiva será el turismo o sea está todo focalizado al turismo bueno o servicios de momento es turismo pero mira en Dubái es decir en Dubái hay mucha gente que se va allí pues por las ventajas que tiene de hecho Pedro Sánchez la ha quitado pero ellos han puesto una golden visa en la que puedes ir pues muchos expatriados que tengan algunas necesidades a nivel laboral que haga falta en la región y también inversores y hay hay zonas francas que también dependiendo si son estratégicos tus sectores estratégicos también te pueden o sea te dan facilidades y si pagas un 9% pues tampoco pasa nada que es la alternativa que tienes ahí sí a ver yo veo muy claro el modelo de vente aquí que pagas pocos impuestos o ven aquí que tenemos megaconstrucciones pero al final todo el rato es ven aquí de alguna forma atraer residentes o atraer turistas pero no fabrican no producen nada bueno todavía es que fabrica la gente que va o sea quiero decir en Suiza los cantones compiten entre ellos por ver cuál es el mejor cantón en temas fiscales o en temas de ecosistema o entorno que haya en esa zona en el futuro yo sí que creo que de algún modo habrá países que quieran posicionarse para competir con otros países y estos tienen dinero para hacerlo no tienen sector primario pero el sector terciario o los ni secundario no pero si traen gente que tiene agencias de marketing creadas de contenido negocios digitales que es un poco el futuro startups de IA en un futuro cuando traes a la masa de gente eso pueden hacer ahí porque Dubái además aparte decías que tenía un ministerio de inteligencia artificial o no sé qué historia de hecho la tormenta esta que ha caído tienen un ministerio del clima y ellos deciden cuando llueve todos los ministros son parte de la familia real entonces la familia es muy extensa oye prima ¿a qué quieres dedicarte? me gusta la IA pero que es verdad que me refiero que se lo toman en serio o sea que parece que aquí que esté alabando tiene mil problemas que han tenido de cosas para la construcción de derechos humanos y miles de asociaciones pequeñeces que no todo es bueno pero le estamos enfocando en esta parte sobre todo por oye no he visto ningún sitio que donde digan oye vamos a hacer que llueva porque aquí por ejemplo te dicen hay sequía y allí dicen estamos en el desierto y yo he visto campos de golf hay un par de startups que están intentando solucionar esto de controlar el tiempo pero es jodido y aparte que es como muy anti human ¿sabes? estás queriendo hacer que yo artificialmente jugando a ser dios como que el humano lo veo como un poco random pero hacer embalses y ponerte a construir debajo del nivel del mar yo lo veo genial tú te imaginas poder decir mañana lluvias la hostia sería increíble de hecho a todo el tema ya que mucha gente quiere ir a ver las megaconstrucciones y nosotros también podemos ir a verlos iríamos con el podcast ¿no? en 10 años creo que no lo podremos permitir bueno yo quería comentar que si vais y iréis en avión ¿no? hombre no en avión sabéis las pantallitas que hay en los asientos de entretenimiento a bordo ¿no? ¿no veis películas ahí Willy? ahí veo alguna película sí vale pues ahora ya ni la vas a ver siquiera ah no igual sí porque tú no los ves bueno me gustaría comentar y un poco compartir con todo el mundo que a partir de creo que es el 1 de mayo tendréis Spice y Fortuna el podcast en vuestros aviones de confianza vamos bueno estaremos en varias aerolíneas en vuelos tanto cortos como de larga distancia entonces tenéis pues música películas tal pues hay podcast y Spice y será me parece muy guay el podcast de emprendimiento y economía tengo vuelos pronto y voy a hacer fotos si aquí nos ve que nos envíe fotos eso iba a decir que nos tagge que volan sí bueno iremos ampliando aerolíneas pero ya estamos en unas cuantas que yo creo que seguro que veréis nuestra cara y nos escucharéis en el avión en breves no iba a preguntar si se pueden dejar comentarios y demás en los estudios bueno creo que no molaría un montón ver comentarios ¿a qué estoy viajando a o sea pero la verdad es que es curioso y es algo que jamás me hubiera pensado que pudiera ocurrir y ha sido un poco fruto de la casualidad la verdad que puede ser algo divertido no no me parece increíble o sea es decir llevo 10 años haciendo vídeos nunca he considerado y llega Mark y dice oye mira conozco a tal oye y lo has conseguido en unos nada en tres meses cuatro que llevamos pim pam así que no tenemos only fans pero si estaremos en los aviones en vuestras rutas comerciales muy bien muy igual la verdad pues oye yo voy a hilar con otro tema ya sabéis que yo soy un friki de las newsletters y una de las newsletters que por más pasta se acabó vendiendo fue por 75 millones morning brew se vendió a business insider y esta semana he estado tirando el hilo y he encontrado otra newsletter que no se ha vendido todavía es una empresa privada y facturan 220 millones al año que dices vale que está pasando y básicamente es una empresa se llama Motley Fool y llevan ya desde el 91 se fundó pillaron la burbuja los .com lo pasaron bastante mal pero de la forma en que crecieron se aliaron con AOL es una empresa creo que tenían buscadores americana y correos electrónicos y tal y proveían de servicios de análisis financiero a AOL era como Yahoo que tenía Yahoo Finances pues estos eran los que proveían esos servicios financieros y de blogs y de información esto es una estrategia muy interesante que si estás viendo una empresa crecer si te alías a ella puedes crecer con la empresa por ejemplo los que hacían plantillas de Shopify al principio Shopify es una empresa que permite que crees tu propio commerce y también los que creaban plantillas para Shopify que se llevaban una comisión de cada venta crecieron con la plataforma en inglés muchos lo llaman como el perceben la ballena si encuentras una ballena te enganchas ahí y creces con ella pues Moldiful creció un montón y al final acabaron separándose de AOL pero montaron una newsletter y tienen un modelo parecido al mío que venden reportes pero en vez de venderlos de tendencias para emprender ellos lo hacen de inversiones te dicen pues el análisis de NVIDIA y te hacen un análisis del stock son como reportes financieros el target al que van es gente normal y corriente de la calle inversores amateurs que quieren tener un poco más de información pues nada tienen un par de suscripciones una lista de emails y facturan 280 millones al año me dejó loquísimo es decir son creo que más de 700 trabajadores y tirando más del hilo de repente encuentro otra empresa parecida a esta que también es de análisis financieros que factura 1200 millones al año y me diréis que narices ha cambiado de la otra el tipo del cliente al que van Moldiful va a empresa a cliente retail particular y esta siguiente se ha enfocado en B2B o sea da servicios a bancos y a empresas y por haber cambiado el cliente bueno haber cambiado el cliente son más antiguos que Moldiful su facturación es muchísimo más alta y están valorados en 12.000 y pico millones estoy hablando de Morningstar no sé si la conocéis para fondos de inversión para fondos de inversión el mismo servicio que hace Moldiful pero en vez de venderte los reportes financieros para gente en la calle se lo vende a instituciones pero también tienen un equipo de 900 y pico personas o sea un poquito más que Moldiful pero dan servicio a bancos a fondos tienen un ranking el rating de cuantas estrellas tiene Morningstar que se lo da a cada fondo que eso por cierto liga bastante con os acordáis en la crisis de deuda soberana las agencias de calificación de rating triple A que claro que van poniendo van poniendo el rating y claro hacían también informes y demás estos informes eran de pago con lo cual es más o menos lo mismo de B2B problema de incentivos ahí es decir que Morningstar también puedes comprarlo su sistema de inversiones pero su foco es venderle a bancos no es lo mismo o sea a una persona de la calle le puedes cobrar pues como yo que cobro 240 euros al año pero si vas a un banco ¿cuánto le puedes cobrar? ¿Nuestra newsletter que factura? la nuestra cero de momento cero bien chavales vamos bien no esto es un tema muy importante en newsletter o en cualquier tipo de producto o servicio lo que puedes cobrar depende del valor que aportas y de la capacidad económica de tu cliente si vas a cliente muy potente si vas a cliente muy grande y le aportas un valor muy grande puedes monetizar lo máximo entonces aquí es que el valor es subjetivo no pero es que fíjate tú puedes aportar con tu newsletter mucho valor pero si vas a un perfil que no se puede permitir pagar más de 240 euros al año tu precio máximo son 240 euros al año es decir son dos condiciones necesarias que aportes valor y que tu cliente lo pueda pagar pero ahí estoy con Euge el valor no es una cantidad objetiva de esta newsletter aporta este valor el valor que aporta depende mucho de la persona de cuánto te aporta a ti cuánto tal entonces claro dependiendo también de la posición o de los recursos económicos como dices tú de cada persona el potencial valor que puedes aportar con la newsletter es mucho mayor claro y aquí hay otra cosa también que yo me he descubierto que estaba creando como dos negocios a la vez porque está el modelo de newsletters de coger atención y venderle esa atención a un tercero que es un anunciante que esa es la Morning Brew que esta se vendió por 75 millones o de repente aparecen estas newsletters que venden directamente los reportes financieros y estas están facturando muchísimo más porque monetizan directamente con el cliente y no están todo el rato persiguiendo anunciantes para que pongan ojos de publicidad y un poco en Emprende al final es lo que acabé haciendo vendo directamente los reportes tengo un equipo de investigadores porque lidiar con sponsors es mucho más cansino te van a estar empujando por todos lados y encima hay más volatilidad y de repente el mercado está muy bollante y hay mucha gente con presupuestos de marketing y de repente hay un año malo y los presupuestos bajan a la mitad bueno aquí todos lo sabemos porque estamos en media pero hay toda una categoría de empresas de media que venden directamente los informes de los reportes y casi casi la newsletter es como la forma de entrega y de marketing ese formato sí no es el producto en sí es la investigación que hay detrás el equipo de investigadores etcétera y ellos por ejemplo cuando te dicen esta empresa te la analizan es espectacular no te ponen un enlace para decir oye enlace de referido o tienen su propio broker supongo que tienen un broker asociado yo veo el calentón de que esta empresa va a ser increíble y es venga quiero entrar fijaos en la posición si hacen recomendaciones de inversión pueden posicionarse como hacen los de Gotham se posicionan lanzar a la newsletter a todos sus clientes ojo hacen un disclaimer tienen más de medio millón de personas suscritas en su pro me parece una locura medio millón solo en la versión reducida porque luego tienen upsells tienen hasta un fondo creo pero he visto sus newsletters y te ponen disclosure nosotros estamos invertidos en estas acciones que se estamos recomendando o sea por ley tienes que ponerlo pero eso casi que me da más ganas de comprarlo porque digo si ellos me están estafando vale vale si ellos han puesto dinero si ellos han puesto dinero pues tiene que ser buena me valdría que los upsells sea te envío la misma newsletter media hora antes para que puedas comprar antes de que antes de enviar me ponen el disclaimer de es posible que vendamos cuando entréis todos eso sería guapo si no a ver son modelos de negocio interesantes pero me hizo mucha gracia de repente flipar con esta y encontrarme con Morningstar que es una empresa de medios o sea es una media company que está valorada en 12.000 y pico millones y no es una media company tradicional no es una empresa de medios que vende al uso publicidad ¿sabes? venden los reportes las investigaciones y rankear vale dinero es decir ellos te dan las estrellas si tú pagas no lo creo porque perderían la credibilidad bueno hay rankings por ejemplo de abogados que funcionan con pago o sea a ti te rankean como el mejor abogado en no sé qué tal porque tú estás pagando pero eso lo ponen o sea lo sabe todo el mundo ¿no? eso es box for bullying eso pasa también en Forbes muchas veces en Forbes no en los más ricos pero sí en la categoría no en categorías de Forbes 30 under 30 muchas de esos son de pago yo salí ahí no pagué ¿saliste ahí? bueno porque desconocido y se aprovechaban será un win-win eso puede ser muchas veces porque cuando fuimos al evento un tío salió a recoger el premio y cada uno tenía como decir su speech y el tío salió y dijo bueno lo primero de todo yo tengo 33 años no sé si es que no habéis encontrado más gente es que hay cosas muy turbias porque luego hacen también categorías de la categoría ¿sabes? de menores de 30 años que sean además pues que se llamen Francisco y que sean músicos y que tienen gafas y entonces pues tachamos Forbes ¿no? como posible para el creador y hueco en la lista hueco más en la lista no a mí no me pillaron nada o sea no sales a ir por dinero ni nada es como más influyente más influyente para ellos porque tú lo vas a poner en redes sociales y le vas a ayudar nosotros salimos también en un ranking este es de emprendedores.es me parece o algo así pero claro salimos o sea nadie nos preguntó nunca nada ¿sabes? aquí lo que se excusan es que claro para poder tener el equipo que investiga hay que hacer una contribución caritativa entre comillas un poco como la cuota de ser miembro y luego ellos valoran si tienes el nivel o no pero casualmente pues si pagas tienes el nivel y te ponen ¿sabes? entonces no sé yo hay despachos que le dan el título de mejor abogado hasta la señora no empieza hay un punto que dices bueno hasta qué punto es objetivo o no lo es hombre yo creo que si estás conflictuado claramente estás conflictuado podría haber el modelo de negocio de esto y también de las galas que hacen de mejores premios tal y de repente pues esto aquí ¿quién está ganando? lo hacen revistas que igual quieren exposición para que vayan todos los influencers a recibir su premio o sea hay un negocio detrás que me parece no sé cómo no sé si es muy rentable ni muy mira todo lo que tenga que depender de muchos terceros para que te paguen y convencerles a mí estos modelos como el que traigo en Morningstar y tal es que he ido tirando del hilo y he encontrado otro que hacen benchmarking de empresas grandes y también les cobran a las empresas por entrar en ese benchmarking 50.000 pavos al año o así a nosotros nos ofrecieron un premio nos llamaron y dijeron ostras sois un despacho en Andorra que bien lo hacéis sois los mejores que guay oye mira que si pagas 12.000 pavos vas a Madrid a una gala y te damos el premio al mejor despacho entonces claro yo dije a ver si es un premio no tengo que pagarlo si lo tengo que pagarlo es un premio es un intercambio de dinero por un trofeo entonces no sé nosotros somos bastante reacciosos de que pagar para tener un premio eso forma parte de campañas de PR y de comunicación directamente entonces venden muy bien quedan muy bien luego con eso pues con una agencia de medios pues metes ahí 20 artículos que los propios medios también los publican porque así tienen contenido y la economía circula hostia 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 ¿sabes que los del periódico los que publicaron tu noticia esa que yo dije aquí en el podcast los demandamos ¿te acuerdas? pues le mandaron un correo a mi director de comunicación diciendo vuestro CEO ha dicho a Willy que nos demande también para un tema de algo así de prensa pero me voy a acordar ahora ya pero al final si yo quiero hacer una acción y yo llamo a un periódico llamo a un medio oye quiero te pago si tal vale pero es que aquí me llamas me dices que soy el puto amo que hay buena empresa ah por cierto vale 12.000 euros claro porque el salado alguien tiene que pagarlo claro pero o sea es un PR increíble para ellos claro una pregunta ¿quién paga los Oscars? o sea la academia de Hollywood y demás o sea las celebrities irán gratis ¿vale? pero o sea hay seguridad las cadenas de televisión ¿no? es como vender derechos ¿no? supongo que es por ahí no sé no me lo había planteado que me lo explique el modelo de negocio de los Oscars lo que está claro es que nada es gratis y alguien paga la fiesta pero deben de deben de caro los derechos porque hostia mucha gente mucha audiencia también hay gente que reacciona a los Oscars en YouTube y demás con lo cual a lo mejor no es tan caro no sé yo creo que debe ser hostia una cadena pagaría ¿no? por tener una audiencia por lo menos en Estados Unidos a mí me parece más curioso el proceso de cómo de repente vas a ver una película o no es decir los Oscars que tiene o sea que no sé qué habrá por detrás igual igual también hay chanchullos en plan de seguro reservo este presupuesto de la película para ver qué tal ¿qué más temas tenemos? porque Álvaro nos quería explicar algo de de un indicador de pizza que os pasé por por el grupo de WhatsApp y dijiste esto es muy guay de un indicador de pizza bueno y hablando de pizza bueno no es de pizza es de pollo frito también tengo otra cosa mira me están dando hambre sí a mí también empezamos por las pizzas venga a ver hay un bueno hace hace unos días para cuando para cuando veáis esto espero que no haya que no haya escalado más pero se ha producido un ataque bélico de Irán hacia Israel y más allá de de hablar de de esto y que están viendo a ver que si va a haber algún tipo de reacción represalia y que la cosa se puede se puede liar me pasó Willy en este que le llamó bastante la atención que yo ya ya lo conocía de tiempo atrás que es que hay un indicador que prevé cuando va a haber movida en el mundo o sea cuando va a haber una guerra o cuando se cuando se avecina que va a pasar que va a pasar algo y es el indicador de cuántas pizzas se piden en las pizzerías que hay alrededor y los bares y demás que hay alrededor del pentágono entonces cuando va a haber cuando una noche va a haber jarana por lo visto en el pentágono no sé cuántos miles de personas hay empiezan a pedir pizzas a sacos en plan de esta noche va a ser larga así que llamad en casa a decir que no se esperen despiertos y piden pizzas pues miles de pizzas entonces claro no hay tantas pizzerías alrededor abiertas a esa hora alrededor de Washington entonces hay gente que se dedica a traquear eso y que cuando de repente ves que una noche pues de el volumen normal de pizzas se multiplica por mil dicen va a pasar algo a mí me gusta es decir el indicador como lo hacen ahora para analizar que lo puede hacer cualquiera a día de hoy es un poco como a la inversa es decir cogen todos los restaurantes y pizzerías que están alrededor y ven que en Google Maps según en qué ciudades te pone a esta hora debería de haber esa cantidad de gente y ahora mismo el volumen es muy inferior entonces en ese momento dices vale donde está toda la gente que suele venir a los bares hasta ahora pues está trabajando entonces sabes que en ese momento pues hay algo que está pasando en Estados Unidos y es un o sea en el Pentágono y puedes saber que esa noche va a pasar algo incluso antes de que igual empiece la guerra antes de que se entere todo el mundo puedes saber con este indicador que atento que atento que me pasa algo me imagino hay para el máximo me imagino a los servicios de inteligencia chinos llamando a las pizzerías ¿cómo vais de trabajo? a tope vale vale tienen a espías que son los defendientes ha entrado un pedido cuidado pues esto yo lo leí por primera vez con la operación esta secreta cuando mataron a Bin Laden supuestamente presuntamente pues en esta justamente es cuando cuando vi que alguien se dedicó a decir oye ha habido una subida particularmente anómala de pedidos de pizza en la zona pero si lo de los bares también de que la gente pues no está en el after work y demás pues mira pero claro esto es interesante porque la bolsa bueno era justo fin de semana bitcoin bajó bajó mucho ostras justo cuando cuando ocurrió el este porque dices hostia si irán ataca israel a lo mejor israel responde a lo mejor se lía en toda la región guerra regional completa entonces vendo por si acaso por si acaso lo cual es curioso porque bitcoin se supone que es reserva de valor esto lo comentaremos en el episodio especial que se graba esta tarde que se graba esta tarde exacto y que va a ser muy interesante pero bueno la gente lo verá el domingo me hace gracia porque al final dices no el presidente de estados unidos o pidemos de Biden un presidente de una gran nación tal pidiendo pizza así que claro al final son los tíos humanos de hecho hay una película que acabo de recordar que no lo has visto que se llama Margin Call que es sobre la crisis que hubo en el 2008 y tal creo que es Lehman Brothers una de estas y justo decía el protagonista que es Kevin Spacey decía a las 11 cuando todo el mundo baja a desayunar ahí se acaba la fiesta porque en el desayuno mientras te tomas el café le vas a comentar al otro lo que has visto en tu ordenador y ahí se acaba o sea algo tan rutinario algo tan normal como se acaba la fiesta que es decir que toda la información circulará vale o sea la información la podemos retener de que hay un problema hasta la hora del desayuno porque a la hora del desayuno la gente bajará tomará el café y lo explicará y efectivamente o sea algo tan serio tan importante como el volumen de trabajo del pentágono que es algo que es serio ese vídeo con pizza es que me parece surrealista pero es muy buen es muy buen dato cosas que envío al grupo de whatsapp y hay grillos y nadie responde había gente que decía que voy a hacer el típico grupo de difusión estos de whatsapp donde donde Willy ponga sus cosas y por lo menos que alguien ponga reacción de calidad no es mala que vayamos ahí poniendo cosas sí porque nuestro grupo al final es así he leído esto y que luego hay muchas cosas que hablamos y que no salen en el podcast o el canal de instagram de difusión de instagram o de ambos al final todo es meta todo es hacerlo todo es meta y lo del pollo frito bueno lo del pollo es locura yo he flipado cuando he visto los vídeos Nueva York una cadena que no sé cuántos restaurantes opera comida rápida de pollo en Nueva York no es de las ultraconocidas internacionales pero que tiene varios locales en Nueva York ha reemplazado a todos los a todos los cajeros que había y a todos los dependientes y los ha reemplazado por personal de filipinas que teletrabajan y entonces cuando entras ahora mismo en los locales tú en lugar de un dependiente te encuentras una pantalla con un monitor y con un filipino una filipina en zoom que te ayuda en todo el proceso de pago y claro es distópico cuando lo ves y claro te lo explica la empresa y dice no no es que claro con la última subida del salario mínimo la hora en Nueva York como mínimo va a 16 dólares la hora en Filipinas me cuesta a 3,75 la hora entonces yo tengo a mi call center de gente además el mismo dependiente con la misma llamada puede estar en tres locales al mismo tiempo y simplemente cuando atienden uno pues directamente es como ahora vuelvo y está atendiendo uno optimiza su estructura de costes mucho más y solo tienen cocineros o sea lo imprescindible que tienen que tener muy bestia y son comerciales y van a comisión con lo que se vendan exacto es decir les pagan un sueldo que igual hay no sé lo que sea 3,4 dólares la hora pero dicen vale te llevas una comisión de todo lo que vendas que esto sí que es dinero ¿sabes? y claro tienes un tío ahí en una tienda pero es que luego te vas al de al lado y también me ocurre también con las recepciones de hotel hoteles pequeñitos te lo he visto dice de repente uno a ver estoy aquí y hay una pantalla con una persona y me voy al hotel de al lado y está la misma persona en la recepción de otro hotel ¿qué está pasando? y fíjate que esto es para reemplazar personal local que les sale muy caro y que entienden que pueden hacer ese reemplazo pero sin embargo no se han ido a ningún modelo de chatbot o de IA y demás sino que siguen recorriendo a personal normal pero a través de una pantalla nosotros en Japón el año pasado me sorprendió mucho porque dormimos en muchos tipos de hoteles ¿vale? hoteles así muy random por ejemplo dormimos en una cápsula ¿hotel cápsula? sí, sí, sí yo me quería negar pero al final me forzaron ¿qué cláster? ¿cómo es que te forzaron? no, porque yo dije yo busco un hotel y vosotros vais a las cápsulas pero yo no quiero pero no luego las vi ¿cómo es la experiencia? yo me imaginaba que era un ataúd es decir con el techo pegado a la cara que va es amplio tienes USB o sea bien, tranqui ¿como un business de un avión? sí, más o menos y no está cerrado es decir la parte de los pies no está cerrada está abierta ¿cómo tuviste una experiencia completa entonces? no, entonces tampoco era tan drástico hombre, yo prefiero que esté cerrado porque si no aparece un tío y te hace cosquillas en el pie aparte había separación de hombres y mujeres lo cual también era así como muy clásico y había ronquidos y de todo yo sí me dormía igual era yo que roncaba ¿cápsula de matrimonio había? no, no, no porque sí, imagínate OnlyFans la logística ¿era alto? sí, sí era alto lo que me sorprendió es que era alto no era como un ataúd que te cierra no, no, era alto entonces no tenía claustrofobia y se respiraba bien y la temperatura era agradable y guay pero lo que os quiero decir es que en uno de los hoteles la recepción eran unos robots o sea, tú llegas y vean dos robots un robot hombre y un robot mujer bueno, no sé cómo se sentían pero cada uno tenía una imagen así ¿vale? y te decía hello, welcome to that put your ID card here entonces te da las instrucciones y tú hacía lo que él te decía hacías el check-in yo casi prefiero esto antes que lo típico que llegas al hotel y estás reventado y tardan 20 minutos en total ese proceso tío ¿por qué estamos en 2024 y todavía tardan bueno hay hoteles que se puede hacer el 24 horas antes lo puedes hacer desde el móvil sí y les mandas pero aún así sí, también tienes que esperar luego un poquito ¿sabes? o sea, eso debería ser instantáneo tío, te he reservado el hotel te puedo mandar con antelación mi documentación el único problema que hay en el modelo de los dos robots es que el check-in fue maravilloso o sea, dije yo ah, qué bien pero el check-out claro, como te toque delante una persona que no sabe sumar dos más dos que las hay claro te decían pon tu ID card boca abajo y aparte o sea, tenía una pantallita que es que era clarísimo y el tío no sabía ponerlo al final le dije perdona, ¿quieres que te ayude? porque, claro, si te toca un tío delante que no pues puede haber un poco de cola pero es verdad que yo, por ejemplo ¿dónde fue? el último hotel que me alojé fue en Madrid y puedes hacer el check-in le puedes mandar todo online yo algunos algunos sí que he hecho pero lo que me da coraje es que en algunos le mandas todo online y aún así luego después estás 15 minutos y digo no entiendo nada, tío me he tomado la molestia de mandártelo todo antes y no sé qué estás haciendo aquí anotándolo otra vez todo y bueno, en fin que por cierto las empresas que deben de estar forrándose con esta tendencia de subcontratar fuera son las empresas de reclutamiento por ahí hay empresas que te ayudan a conseguir personal de fuera y deslocalizar cualificado, sí deslocalizado yo creo que están en superalza porque al final sí que hemos visto al principio este movimiento de fábricas a otros países donde deslocalizan directamente la fábrica pero ahora se está deslocalizando el trabajo ya ves tú con televisiones pero eso no va a ir la empresa a buscar a esa gente vas a necesitar un intermediario la idea de negocio en LinkedIn yo no hago más que recibir por esto de que equipo de eSports te ha videojuegos constantemente cada día de oye ¿no buscarás un equipo de programadores para diseñar páginas web apps o sea un juego desde cero lo que quieras y suelen ser empresas o de Europa del Este Bulgaria Rumanía etcétera que tienen ahí todo el equipo de ingenieros o en la India entonces nunca he llegado a preguntar el precio porque nunca nunca lo he necesitado pero entiendo que es mucho más barato que montarte un equipo en en local bueno pero yo creo que hay dos tipos ¿no? es decir tú puedes en este caso es bajo valor añadido ¿no? una persona que te hace la venta del menú de pollo frito ¿vale? entiendo que es valor añadido bajo ¿no? en programación para mí es valor añadido alto ¿no? entonces no es lo mismo cuando tú buscas por ejemplo en nuestro caso en el despacho yo no podría o sería complicado deslocalizar yo estoy en desacuerdo con lo de que los dependientes sean bajo valor añadido vale ya me entiendes es decir al final el proceso de venta de un menú de pollo frito al final dices pues esta opción esta opción esta opción pero no tendrás un problema yo que sé de integración o sea no es un trabajo en equipo por ejemplo o sea yo en mi despacho si tengo un tío en Filipinas y otro aquí como no se coordinen bien le he liado ¿sabes? sí, correcto aquí no es un trabajo individual es una atención al cliente es como un call center es difícil es fácil es más fácil de externalizar una vez creas el sistema este de la tele que me parece una innovación que hasta que no se han visto con precios de hora de Nueva York porque esto me hace mucha gracia vamos a seguir subiendo el empresario tiene que vivir la innovación o la automatizas o te lo llevas a otro país hay un momento que hace click yo al final sobre todo decía lo del valor añadido de los cajeros o las cajeras porque para la empresa ese es el contacto con el cliente que tiene entonces eso tiene muchísimo valor mira te gustan las películas en Náufrago el tipo trabaja en FedEx ¿Náufrago? ¿la has visto? he visto Náufrago creo que entera no pero el comienzo el comienzo sí el tipo trabaja en FedEx y justamente el speech motivacional que da a todos es como que el repartidor es el que establece el punto de conexión con el cliente no no una cosa para mí es el valor añadido en términos de cualificación y la otra cosa es la importancia claro que el equipo de ventas es muy importante y puede ser de venta de pollo frito o de venta de un inmueble es importante pero la capacidad de coordinación de un servicio por ejemplo yo que sé un asesoramiento o la gestión de una empresa para mí yo lo he intentado yo intenté a través de una empresa que se dedica a esto contratar a una persona que estaba en ¿dónde estaba? bueno por Latam básicamente no recuerdo el país concreto pero no logramos hacer una integración no había coordinación había diferencia de uso horario había diferencia cultural no pudimos hacer una integración porque el servicio que se pretendería dar era un servicio que requería coordinación y se hizo complicado ¿pero era una externalización o era integrarlo dentro del propio servicio? era integrarlo integrarlo a ver nosotros ahora por ejemplo estamos colaborando con con una agencia de marketing de Estados Unidos y estamos bastante integrados y es cierto que trabajo en remoto tiene sus ventajas y sus desventajas pero desde el punto de vista de para el talento es o sea para las personas te abre te abre un abanico de posibilidades si eres capaz de adaptarte a ser riguroso y tener unos ciertos procesos para poder teletrabajar pero esto es una cosa que por ejemplo en el equipo de eSport tenemos desde el comienzo o sea muy pocos años hemos tenido oficinas como tal nosotros lo que nos pasaba hasta hace muy poco que ahora contaré el tema que traigo yo hoy que es un tema bastante personal nos pasaba que el talento en Andorra está muy complicado es decir a nivel capital humano está muy complicado ¿por qué? porque primero el país es muy pequeño segundo hay mucha gente que no le gusta vivir aquí y tercero cuando ofreces sueldo si los precios de la vivienda están por las nubes te piden unas cantidades que están totalmente fuera de mercado es decir claro yo digo si yo vengo a vivir aquí y pago mil de alquiler te pido un sueldo normal pero si te voy a pagar tres mil de alquiler esos dos mil de diferencia que los paga el empresario y claro no es sostenible escalar una compañía en capital humano así entonces estuvimos un tiempo muy centrados en la contratación telemática o incluso en desplazar a gente a la SEU y de alguna forma que fueran lo que llamamos aquí fruntarés que son personas que viven en la SEU pero se desplazan cada día a trabajar aquí no era un problema de oficinas de tamaño sino un problema de que traer a gente a Andorra era muy complicado entonces se nos juntaban varios problemas uno era el idiomático que por cierto sabéis que habrá que estudiar catalán próximamente eso ya lo han puesto para todo el mundo William la mejor que yo es de Madrid no pero yo cuando lo tenga que renovar creo que me quedan nueve años o sea perfecto yo tengo nueve años también nueve años tenemos a Pumpeu Fabra en la mesa así que no lo que decía es que un poco mi problemática era esta ¿por qué? porque no para de dedicar negocio y tal ahora que ha pasado y lo ligo también con lo del DAFO y la Golden Visa ahora lo que ha pasado es que como hay un problema de vivienda que es un problema muy serio el gobierno está sobre reaccionando y lo que está haciendo entre otras cosas ha publicado que va a limitar los cupos de inmigración ¿qué significa? que van a decir sacamos 300 permisos de residencia cuando se terminen este año ya no puede entrar nadie más en el país ¿está Andorra? sí wow esta no la conocía es muy nueva ¿no? evidentemente sujeto a renovación de cupos es decir que pueden decir bueno dijimos 300 pero lo ampliamos 100 más pero claro yo de cara a mi cliente cuando me llega le tengo que decir oye mira comienza el proceso págame pero no sé si tendrás plaza cuando llegue tu momento entonces esto genera una gran inseguridad jurídica y dentro de mi DAFO es una amenaza bastante grande entonces bueno mi obsesión ahora no es tanto en crecer en equipo porque creo que la demanda al menos de la parte de relocation va a caer mucho sino ver cómo me adapto a esto porque claro pensad que lo he estado mirando a propósito un 25% de mi facturación depende de esto que no va a ser de 25 a 0 pero si mi margen de negocio es un 25% o sea si ahora me quedo sin relocation mi empresa pierde dinero hostia no va a pasar así de forma dramática pero sí porque tampoco quiero aquí que todo el mundo se vea loco pero sí que es verdad que se ve una tendencia regulatoria que va que es contraria a una parte de nuestro modelo de negocio entonces bueno estuvimos dándole muchas vueltas por eso lo del teletrabajo y todo esto y todo el tema del remoto ahora no es nuestra prioridad y estamos ahora en el punto de salir es decir salir significa crecer a nivel internacional nosotros nuestra postura era expertos en fiscalidad para gente que aterriza en Andorra o sea yo te ayudo a salir de donde estás y a aterrizar aquí con todas las garantías ahora nos vamos a convertir en los asesores de la salida o sea tú donde vives yo te ayudo a salir y en lugar de ofrecerte Andorra como alternativa te ofrezco Andorra y otras jurisdicciones que son competitivas y que tienen ciertas ventajas entonces tendremos un catálogo de opciones que guay ¿no? porque al final te da igual que se venga Andorra o que se vaya a Dubái o a El Salvador claro yo puedo ofrecer el servicio entonces aquí por ejemplo estuve en Singapur de viaje de novios unos días y aproveché para tener el detalle romántico de hacer una reunión de trabajo ya que estaba ahí si mi mujer me quiere mucho entonces bueno Singapur es una jurisdicción muy atractiva pero estamos valorando Dubái por eso cuando decides lo de Dubái digo pues mira casualmente también estamos valorando Chipre como opción Georgia como opción y aquí la duda es Malta tiene bajos impuestos Malta también me encantó en Malta no me lo esperaba así lo que estamos viendo es cuando tú abres tu abanico de opciones yo lo explicaba en el comité con manzanas peras y plátanos un poco para hacerlo fácil cuando haces el abanico tú puedes fabricar las peras o puedes subcontratar las peras o sea yo puedo coger un despacho que hay en Dubái y decir llegamos a un acuerdo un acuerdo le llaman de best friends somos mejores amigos entonces cuando yo tengo un cliente que me demande Dubái yo te lo paso tú le cobras lo que tengas que cobrar y a mí me retrocedes una comisión por mi intervención en el proceso de la cadena de valor pero claro entonces ahí se da la vuelta y digo vale yo ahora cuando capto un cliente tengo el 100% del margen de todo el asesoramiento y tramitación más todos los ingresos futuros de la recurrencia por asesoría por contabilidad impuestos etcétera claro ahora tendré el mismo esfuerzo de captación y perderás todo el backend de ese cliente y por otro lado tengo otro problema y es que el control de la calidad del servicio lo pierdo yo ahora sé cómo se hace el servicio pero si tengo un tío en Dubái que contrata gente en Dubái yo no sé cómo va a hacer ese servicio o en Georgia o que cierre o los estafe o un día desaparezca claro entonces para establecer relaciones comerciales de ese estilo tiene que haber mucha confianza y la confianza se gana con el tiempo no es algo inmediato entonces la otra opción loca es no no abrimos oficina propia y nosotros cogemos a alguien de nuestro equipo lo mandamos para allá y abrimos una oficina que eso es lo que han hecho los grandes despachos en España correcto cuál es la problemática que los grandes despachos en España primero que faturan 300 millones que es un poco más que yo no tampoco mucho pero un poquito más que yo y en segundo lugar que me consta que todas las filiales de esos despachos pierden pasta todas sí así sí porque al final tú haces una inversión muy fuerte y al socio que lo mandas para allá le pagas un pastizal para incentivarla que se vaya para allá y eso te merma mucho y aparte tú yo compitiendo aquí me siento muy fuerte compitiendo en Dubái me siento nada suele ser además pones es más una delegación más que una oficina entonces mandas un pequeño equipo y que verdaderamente están de comerciales no están no hacen mucho trabajo in situ claro pero nosotros fíjate la diferencia claro la diferencia es que vosotros sí que tendréis que ir a currar yo no voy a captar ahí yo voy a tener un equipo técnico para darle un soporte de máxima calidad el control de la calidad correcto entonces ahora estamos en ese punto de decir bueno ¿qué hacemos? porque otra opción es oye reducimos un poco el tamaño del despacho nos mantenemos aquí y sufrimos la ola y ya está al final el 75% de mi facturación no viene de esto con lo cual tampoco es dramático ¿no? pero hay otro proyecto que es este decir bueno vamos a crecer hacia afuera y un poco lo quería compartir con vosotros para que tenéis vuestra opinión obvio pero si si los despachos de España pierden fuera ¿no te da un miedo terrible? pero ellos crecen por otra razón ellos crecen para conquistar zonas geográficas desde el punto de vista de la captación o sea cuando un despacho español abre en México lo que busca es cliente mexicano para dar servicio ahí y también para tenerlo para aquí lo nuestro sería totalmente al contrario o sea yo abro ahí para dar servicio a mi cliente preexistente ¿has hecho números más o menos? no aún no hemos llegado a ese punto estamos acabando de ver estáis viendo a ver si dais el paso a empezar a investigarlo porque hay otra opción que es primero un modelo de subcontratación de best friend con otros despachos y en función del deal flow que veamos tomar la decisión hombre yo empezaría así o si así yo eso no lo haría por ejemplo ¿no? no porque al final es su servicio con lo cual es la ventaja competitiva que tiene como empresa y una ventaja competitiva desde el punto de vista teórico nunca jamás tienes que externalizarla pero su problema ahora es ver si tiene la demanda de gente que quiera ir a Dubai o sea yo soy muy de Lean Startup de quiero comprobar es decir cuando haces un llamamiento y de repente nadie se quiere a Dubai y habrías hecho toda la inversión en Dubai y dices cabe destacar que bueno y otras jurisdicciones Estados Unidos porque tenemos mucha demanda en Estados Unidos y los proveedores que tenemos ahí no acaban de encajar hazla porque yo estoy con Estados Unidos contigo pues lo de Estados Unidos está bastante ¿en qué parte de Estados Unidos? pues los estados más conocidos son Delaware o Nuevo México Delaware es donde ha dado la pataleta de los más y ha dicho este estado es una mierda Delaware es muy ágil a ver aquí la cuestión es que también hay otro punto y es adquirir el conocimiento de cómo se fiscaliza en esos países no es tan complicado entonces tú coges el conocimiento entonces todo el proceso de asesoramiento de salida y de llegada lo puedo dar desde Abast el tema es la gestión operativa de oye pues incorporar la compañía pues tienes que ser en Estados Unidos un agente registrado claro yo no soy agente registrado necesito un proveedor ahí ¿sabes? o yo establecerme y convertirme en proveedor local entonces bueno un poco es la parte la parte intelectual o la parte de planificación la podemos dar y la queremos dar nosotros pero la parte de ejecución ahí necesitamos un partner o establecernos pregunta para la internacionalización ¿por qué quieres salir con la parte que te da el 25% y no con la parte que te da el 75%? no no la parte del 25% es la razón por la cual sí sí porque esto se nos cae y vamos a perder este trozo de tarta y entonces esto a lo mejor es para no perderlo pero a lo mejor puedes ampliar el otro 75% que compense eso correcto pero necesito incorporar perfiles es decir en función de de cuántas áreas que ir a tocar necesito más perfiles ahí y más perfiles cualificados claro entonces bueno un poco primero es aterrizar y ver cómo funciona y luego pues ver hacia dónde crecer o cómo crecer pero ya te digo esto es un tema que tengo sobre la mesa con mis socios ahora mismo y que estamos acabando de ver cómo cómo articularlo también te digo hay alguno que me dice oye estás dramatizando lo de Andorra va a seguir funcionando no hay problema y tal pero sí pero yo tengo ese run run a ti que te que te apasiona o sea que porque a mí me mola ver cómo cómo será mi vida cuando tomes la decisión de aquí cinco años ¿sabes? yo tengo imagínate tu vida con mucho más calendario con un follón en Dubai con un un susto de este cabrón atima a un tío ¿sabes? tengo muy claro que eso eso lo tengo clarísimo que yo no soy el que se va a ir a Dubai ni el que se va a ir a Georgia te vas a comer follones que te vengan de ahí bueno es también el costo de beneficio si estoy en un plan de cada vez estar menos implicado en la gestión diaria si ese es el plan este plan de expansión va en contra del plan inicial es uno de los puntos que tengo hay una cosa muy interesante que el otro día había un podcast que le hacían a un empresario bueno con mucha experiencia y dijo una cosa que no me esperaba y me decía el segundo producto que saques en tu empresa tiene que tener el potencial de ser más grande que el primero y dije coño dice sí dice eso es un error que muchos emprendedores cometen yo incluido que lo que sueles hacer es hacer como el derivado ¿no? si vendemos champús pues acondicionador dices ya pero si tu producto principal sigue creciendo el otro nunca será capaz de pillar al primero y acabarás perdiendo el foco y no le pondrás tanto esfuerzo por ejemplo ponía el ejemplo de HubSpot que empezó como es un software que da servicios de automatización de marketing y su segundo producto fue un CRM y ahora el CRM es un potencial mucho más grande porque llega mucha más gente puede tener un CRM y ahora es mayor que su automatización ni conocía lo del marketing yo solo conozco el CRM es un CRM brutal claro no no pues empezó con temas a automatizar emails y tal pero eligieron CRM porque el potencial mercado era mayor es una locura lo que tiene eso entonces quizá te sirve decir esto va a más o sea crees que Dubái se comería tu mercado ¿sabes? a ver yo creo que ofrecerle a una persona que quiere salir de su país de residencia alternativas eso es bueno sí porque creo que aportó más valor que ahora primer punto segundo punto pero a ti te encuentran porque alguien quiere venir a Andorra o quiere salir porque a lo mejor es otro lead claro es que el tipo de mensaje cambia yo hasta ahora mi propuesta es oye yo me dedico a asesoría fiscal y se me da bien y oye Andorra es un lugar excelente entonces Andorra quería que viera la gente las personas buscaban un país donde residir el match era perfecto claro ahora Andorra ya no busca gente no quiere gente si no quiere gente el producto mío tiene que cambiar a nivel de lead yo no veo problema al final somos tan buenos en la salida como en la llegada el tema es cuán buenos seremos en conseguir pues yo que sé la tramitación de las compañías en Dubai eso es lo que no sé entonces no sé cuán potente pero compites contra otras personas que andan a este servicio ¿no? sí pero hay poca hay poca firma hay poca empresa que lleva gente a Dubai poca no hay tanta pero y escúchame y por qué no en lugar de prestar tú el servicio efectivamente como Avast en Dubai por ejemplo por poner un ejemplo la jurisdicción que tú elijas o de tener un despacho que sea socio de yo te paso aquí este cliente y comisiono un 8 o 10% lo que corresponda y gestión y por qué no desde Avast sin necesidad de abrir oficinas vosotros hacéis esa intermediación de oye lo va a gestionar este otro despacho pero tú ni hables con él como cliente ¿sabes? yo me ocupo de lidiar con este otro despacho profesional porque así tú estableces el primer filtro a la calidad de decir oye tú quieres irte de España estas son las opciones Andorra te lo hago yo pero si es cualquiera de estas otras vosotros os habéis empollado las jurisdicciones sabéis un poco lo que hay cada y sabéis qué proveedor llamar para decir oye yo te lo hago yo llamo a este y eso tiene dos problemas también lo planteamos el primer problema es que claro yo trabajo o sea si ya voy con una retrocesión voy con un margen más pequeño si tengo que dedicar tiempo a estar entre medio del proveedor real y efectivo y el cliente primero es un tiempo no retribuido estricto senso es decir no hay una retribución por ese tiempo y en segundo lugar lo que puedo hacer es empeorar el servicio es decir porque a veces cuando colocas en medio de un intermediario el intermediario estorba y lo estás adaptando para explicar las cosas que sean propias de una jurisdicción en un lenguaje que se entienda o que sea más similar de esta sí pero tienes teléfono roto tienes menos agilidad claro hay la importancia es encontrar un buen partner te hace una pregunta tu cliente y tú estás en medio y no sabes dar una respuesta hasta que no consultes con la fuente entonces yo creo que tiene más cosas malas que buenas lo planteamos pero veo que estar en medio y cobrar por no aportar valor yo veo más yo te asesoro para tu salida y te pongo en contacto y te hago toda la planificación fiscal y te pongo en contacto con el proveedor de servicios que eso lo ejecuta entonces la parte del valor de asesoramiento me la llevo yo y la parte de la ejecución se la lleva él es una opción que está sobre la mesa pero claro hay que encontrar un proveedor que sea muy fiable hay que ir para allá hay que buscar y eso es un trabajo bueno pues de dedicación y como falta aquí 12 días me voy a desechar es verdad a mí me parece muy bonito lo que dice Uge o sea haría un test y cogería a la gente que quiere irse y oye ¿dónde prefieres irte? ¿a Georgia no? bueno ¿a donde ya has dicho? ¿a Chipre o a Dubái? y si tienes de repente a 20 en Dubái dices ya me salen los números me voy o sea normalmente al final yo creo que aquí hay una primera criba y es ¿estás dispuesto a vivir muy lejos de tu casa? si dicen que no pues igual tienes Mónaco ¿sabes? pero si te dicen que me da igual dónde vivir o sea me da igual irme a Emiratos o me da igual irme a Georgia pues ahí se abre pero al final hay un punto un tema de vital de oye ¿estás dispuesto a vivir en Georgia? si mañana empezases ya lo de Dubái autos esto montado ya te llegan leads o sea tú ya tienes una cartera de leads bueno el que no sepa que son leads es un cliente potencial que viene a picar las puertas o sea tú ya tienes gente que podrías empezar a darle servicio hoy a nosotros nos contacta gente para que le ayudemos con su fiscalidad y gente que quiere venir a Andorra entonces la primera desde España bueno de España Francia y de cualquier país pero de España es el 50% entonces la mayoría cuando nos contactan nos contactan como despacho de referencia aquí pero también sabe que muchos dicen y me puedes ayudar para ir a no sé dónde o sea muchos nos lo preguntan muchos bueno no todos pero hay una parte que sí porque si ya quieres venir a Andorra ya no preguntas por otras jurisdicciones pero hay gente que cuando le digo que hay que estar aquí en Andorra pues el año completo y el tema de la residencia y tal dice no no entonces no me interesa alguna otra jurisdicción dónde pueda ir y esa pregunta hasta ahora mi servicio no daba respuesta pero realmente podemos dar una respuesta porque eso es derecho comparado de oye quiero que me hagas mi ranking de Morningstar pero de jurisdicciones y voy a elegir el que mejor se adapte a tienes pros y contras y el cliente elige cuál es la jurisdicción que quiere pero yo mi máxima es solo ofrecer un servicio una jurisdicción si puedo dar un servicio excelente en esa jurisdicción si no no entonces puedes quedar mal y la reputación se te va y si puedes tener la recurrencia luego después de vale este cliente ya una vez que ya lo he trasladado de alguna manera puedo seguir gestionándole claro pues imagina lo de la seguridad jurídica es un tema es un tema complicado y bueno aquí en Andorra yo entiendo la situación la entiendo y lo he comentado cuál es la razón el razon el razonamiento es que el precio de la vivienda está muy alto y que ya no cabe más gente pero es un problema de oferta no de demanda depende bueno sí esto ya lo hemos discutido pero depende de lo que tú consideres que tiene de límite de población Andorra claro o sea si tú consideras que 84.000 habitantes es tu tope para que todo el mundo pueda vivir con un espacio vital tranquilo y tal entonces no es un problema de oferta entonces es un problema de demanda pero claro quién dice cuál es la cifra máxima de gente que tiene que vivir aquí y ese es el punto bueno y en qué quieren que se convierta el país porque tú puedes dejar que urbanicen un montón de terrenos que no sé ahora mismo no están pero también te estás cargando el paraje de Andorra y mucha gente no quiere eso hombre ahora quieren hacer dos torres nuevas delante de la mía y me parece como yo ya tengo la mía pero creo que sí que es verdad que se les ha ido un poco la castaña en algunos aspectos pero también os digo el problema de Andorra es territorial porque en Barcelona en Madrid en París en Londres tú puedes coger a la gente y decir oye iros a la periferia pero si aquí le estás diciendo a un andorrano que se vaya de su país aquí no hay periferia pero hay muchas parroquias en Andorra todo el mundo quiere vivir en el centro no hay un problema de perezo en todas las parroquias aunque te vayas a Canillo te piden unas pasas por un piso de una habitación pero ya es asequible quiero decir que haces una torre en el centro de tal pues los pisos van a casi un millón bueno los áticos y demás seguro entonces buscas en otra parroquia y más por fuera y demás y seguro que hay el problema es yo tengo personas buscando un piso de 1000 euros al mes en Andorra y no encuentran pero no encuentran en Andorra la bella no pero en Canillos igual sí no no en Andorra como país y no encuentran entonces claro hay un problema hay un problema de vivienda y ahora justo hay una medida muy controvertida y es que quieren forzar a los propietarios a ceder sus pisos vacíos para alquilar esto de los pisos vacíos no acabo de entenderlo muy bien porque hay muchos pisos vacíos de gente que no los declaró en su día y no pueden alquilarlo hay una cosa rara un piso vacío por definición hay un informe que hace el instituto de la vitacha en noviembre de diciembre del año pasado que lo que hacen es mediante una comparación con el consumo eléctrico dicen el piso que tiene un consumo eléctrico por debajo de X es que está vacío es un razonamiento bastante lógico sí entonces han llegado a la conclusión de que hay 2000 y pico unidades vacías claro 2000 y pico unidades vacías en un mercado tan pequeño puede incidir muy fuerte en el precio entonces ¿por qué están vacías? es la siguiente pregunta pues puede ser porque el propietario es de aquí y lo tiene vacío porque lo tiene a la venta a un precio desorbitado y dicen yo lo tengo vacío hasta que algún tonto que viene de fuera me lo pague bueno es una opción es una opción legítima de la persona que puede decidir qué hace con su activo pero luego también hay muchos activos vacíos porque es de persona no residente que no puede vender ni puede alquilar porque en su país de residencia no lo declaró en su momento y si ahora lo hace saltará libre llégame por el proceso de cómo le pasa a alguien eso y se queda con los dedos pillados con un piso así pues es muy fácil cuando Andorra no tenía Andorra tenía secreto bancario y no compartía información las personas podían guardar su dinero aquí una persona tenía una empresa que vendía sofás uno en A y uno en B pues la parte del B la metían en una mochila la subía aquí y la guardaba en un banco entonces cuando acumulaba en el banco mucho dinero decía bueno qué hago pues me compro un piso iba el notario hacía una transferencia no no hacía una transferencia del banco de Andorra al banco del vendedor y ya tiene un piso en Andorra en Andorra que podía alquilar podía vender lo que quisiera pero si lo vendía igualmente en esa época tenía que volver a su banco andorrano claro la gran diferencia es que en esa época podía venderlo ingresar el dinero tenía un piso en negro básicamente pero el banco andorrano no informaba a Hacienda Española que hay una persona que vive en España ahora desde CRS que son las siglas de Common Reporting Standard hay una obligación legal de que cuando un residente español tiene una cuenta en el extranjero el banco tiene que hacer un listado y notificárselo a un sistema entonces claro el español que tiene un piso que compró con dinero no declarado ¿no hubo como un impas de poder declararlos? la esta de Montoro hubo una regularización que hizo Montoro que pagabas muy poco pero claro ya en el momento que tú regularizas ya te pones en el punto de mira mucha gente dijo esto es una trampa no lo voy a hacer y esos son los que ahora están pillados también hubo mucha gente que en el periodo de CRS dijo bueno pues yo muevo el dinero a un país que no sea firmante de CRS y el país no firmante de CRS por excelencia es Estados Unidos Estados Unidos tiene FATCA que te piden a ti como banco extranjero o como país extranjero que me reportes a US persons que viven aquí y que tienen cuentas pero en cambio Estados Unidos no da ninguna información de ningún residente español o francés o italiano a Francia España o Italia al final ese es el juego de Estados Unidos y por eso muchos capitales en 2014 2015 se movieron a Estados Unidos pero claro para hacerlo con tu piso tendrías que ponerlo a la venta pasarlo al banco todo esto antes de que se abriesen y llevarlo a Estados Unidos y mucha gente se ha quedado con el piso vacío que no pueden ni alquilar ni vender también hay muchas reglas inmobiliarias un poco extrañas porque hay urbanizaciones que antes tú te comprabas un terreno y construías la casa aquí en Andorra y hay algunas que a partir de un determinado no sé muy bien cómo irá la norma y no sé si tú lo sabrás o esto es muy técnico urbanístico pero básicamente había un momento en el que decía no, no esta urbanización primero tiene que ser terreno urbanizable entonces aunque tú tengas el terreno tiene que cumplir una serie de premisas antes de que empieces a levantar la casa entonces tienes que construir tu trocito de carretera tienes que construir una acera tienes que construir unos muros que sostengan eso y una vez que tengas eso entonces ya puedes empezar a construir la casa entonces claro eso es una normativa que hace que haya un montón de terrenos que se han quedado ahí como congelados porque dices hostias al lado de este terreno puede que haya una casa que se levantó cuando sí que se podía y ahora yo para levantar esto tengo que hacer una inversión primero en hacer la acera hacer no sé qué tal que no puedo incluir en la casa y entonces como que se va generando una bola de ciertas superficies que no se pueden edificar hasta que no se cumplan ciertos requisitos esto lo ha pasado a un amigo hace unos años que compró un terreno muy grande y le hicieron esto de hecho para llegar a su terreno tenía que pasar por varios que estaban abandonados y dijeron vale me ayudáis entre todos y hacemos la carretera y pongo la canalización y todo y dijeron no hazlo tú y él dice ya es que yo tengo que hacer igualmente y dijo bueno problema tuyo por eso entonces pasó esto y luego una vez lo valló que lo que vale vallar todo el perímetro era una barbaridad luego además iba a hacer su casa y sorpresa no puedes hacer una casa al uso tiene que ser una casa para esa zona que no está del todo urbanizada entonces dijo pues tengo que hacerme dos casas entre sí unirlas por un pasadizo bueno y tenía una locura entonces al final lo que ha hecho es que al lado estaba haciendo urbanización de 40 casas y ahí sí que eran casas normales y dice pues me he comprado dos o tres parcelas me voy a crear aquí una super casa y mi patio trasero será toda la zona anterior que lo tengo para hacer igual hoteles de burbujas ¿sabes? o sea el dinero lo soluciona todo al final pues me compro más terrenos hasta que están en la entorra la bella no pero antes donde había donde hay un montón de terrenos abandonados a nada o sea lo que es el terreno colindante se pueden hacer casas normales y en el suyo no y es una desplanada que igual ahí caben no sé 50 o 100 viviendas o sea chalets casas unifamiliares derecho urbanístico un 0 o sea un 5,1 en el examen imagínate es que es todo cada sitio además es distinto y demás entonces yo sé que hay muchas cosas de estas que se quedan que se quedan ahí como medio en el tintero en Alicia es de Baleares entonces de Mallorca aparte de la ley de costas que a partir de un determinado momento no te permiten construir a más de X metros de la playa porque la costa se supone que es de todos pero claro había casas que estaban construidas ya de antes y que estaban más cerca entonces esas como que se han mantenido pero luego había otras que estaban construidas en terreno rústico pero que no era terreno urbanizable pero claro ya levantaron la casa y lleva ya muchísimos años pues por lo visto cuando lleva ya muchos años parece que se medio regulariza y son lo que llaman casas fuera de ordenación que luego acaban estando o sea es una movida que claro eso te marca por completo el precio de la casa y también de lo que puedes o no puedes hacer con tu terreno es todo muy complicado muy complicado de hecho bueno ahora que te pueden expropiar la casa pues imagínate que eso no sé si dijeron que era no sé si era del todo real pero eso te obligan a ponerla en alquiler o sea te obligan a ponerla en alquiler si lo tienes partido de las que están cerca de la costa esas es para demolerlas supongo no las Andorra las Andorra claro el problema que yo veo es vale eres un tío de Londres de claro en tu país y qué haces ahora o sea cómo funcionará o sea no tengo muy claro te lo quitarán también te digo ha sido como una comunicación así de prensa que ha hecho el gobierno como medidas que van a tomar pero no lo he visto aún sobre el papel en la medida esa ponía algo como que no te la quitaban como que te compensaban económicamente por quitarte la piel es lo que te digo págamelo en B como en la casa no no a ver hay algunas personas que supongo que ellos quieren decir no no si nosotros a esta persona hemos hecho el gesto de darle el dinero pero no quería eso lo hemos quitado me lo quedo bueno es una situación compleja lo de Andorra y no sé cómo acabará o cómo evolucionará pero sí que sí que es verdad que hay un problema de acceso a la vivienda eso es un problema real también creo que las medidas son protección oficial y son medidas que hay que tomar con antelación hay que anticiparse creo que al final la magia tanto de emprendimiento como de una empresa o de un sector público es anticiparse al final si tú te encuentras que te quitan el alcohol de envisa y no tienes un plan de contingencia te lo comes pero si tú te anticipas y lo ves con cierta antelación puedes reaccionar aquí con la vivienda que ha pasado no ha habido antelación no ha habido anticipación y ahora una solución de vivienda no la tienes a un plazo inmediato entonces tienes que tomar medidas mucho más drásticas y mucho más contundentes que afectan a terceros ¿a qué terceros? a los propietarios hay una situación compleja y es que si esto no funciona los siguientes a donde van a meter mano seguramente sean los pisos de alquiler turístico ya lo han anunciado que van a incluso retirar licencias concedidas claro pero hostia eso ya desde el punto de vista país te estás metiendo con uno de los principales sectores económicos que hay entonces claro tienes que ponderar muy bien de hostia que necesito tener más vivienda disponible o que mi sector turismo siga funcionando bien el otro día di una conferencia con un ex cap de gobierno un expresidente del gobierno de aquí con el jefe de la patronal con la directora de Andorra Business que es como la agencia de promoción económica del país y con el director del instituto de Ostrom que es un instituto de economistas en Cataluña y hablábamos de esto y de hecho estaba la ministra de vivienda y economía asistiendo al evento y claro la verdad es que yo sí que dije oye me parecen unas medidas que no son acertadas pero claro cuando me preguntas ¿qué medidas tomarías tú? tampoco te sabes responder o sea ¿qué haces ahora? ahora te encuentras con esta situación como político ¿qué haces? claro es que no te sirve lo de es el mercado amigo hostia vale claro al final tú no lo puedes decir a un tío bueno no lo puedes decir sí se lo puedes decir pero desde un punto de vista patriótico que oye mira que tú eres de este país pero que al final no puedes vivir aquí desde un punto de vista de votos puramente tú estás sirviendo a una gente ¿no? y si la gente del país que tiene el voto se tiene que ir sobre todo cuando los que vienen residentes no tenemos posibilidad de votar pero también te digo al final el precio de la vivienda no es asequible cuando tú lo comparas con los salarios igual el problema es de salarios y esto me lo decía un funcionario otro día yo soy un funcionario y no me puedo permitir vivir en el país para el cual trabajo o sea no tiene sentido hay un tema hay un gap ahí que quizá la solución no viene por más gente o por más pisos viene por más salarios pero claro díselo eso a un empresario cuyos márgenes son muy pequeños o que está en break even y no puede y no puede subirlos ¿no? bueno está el tema complejo bueno más temas Álvaro tenías hoy que contarnos es muy largo Samsung no Samsung es simplemente una curiosidad sabéis que Samsung ha adelantado a Apple en número de dispositivos de teléfonos móviles es el mayor fabricante de teléfonos móviles pero lo que no todo el mundo sabe es cómo empezó Samsung y lo que menos gente sabe es que Samsung empezó como una empresa que vendía fideos a China ya te como vendía vendía productos alimenticios para restaurantes estamos hablando de esto Samsung empieza en 1938 que pues justo antes de la de la segunda guerra mundial y de hecho en ese momento Corea estaba invadida por Japón con lo cual en verdad es como si fuese una empresa japonesa pero pero bueno era coreana y la fundó la fundó un chico que estaba que estaba convencido de que la clave era la diversificación y entonces cuando cuando te lees la historia de Samsung vas viendo que es imposible haber hecho más cosas ¿sabes? y es de de estos estos perfiles emprendedores que dices no ahora vendo fideos pero luego he montado para diversificar una empresa de neumáticos y ahora he montado una empresa de electrónica y ahora resulta que me voy a meter en el sector naval para tal y he intentado fusionarme con estos que hacen motos todo eso era Samsung o sea empezaba a montar filiales y filiales y filiales y empresas que no tenían ninguna relación entre sí prácticamente y claro es como muy muy random todo mal todo concurso 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 bueno esto es como Nintendo que empezó también vendiendo no sé si eran cartas o de para juegos y luego tuvo negocios raros o sea estas empresas muchas vas al pasado y flipas igual es algo cultural no lo sé pero o sea el caso es que iba diversificando y luego pues era empresa familiar tenía tenía hijos entonces los hijos como que como heredaban a cada hijo le daba una ¿sabes? de plan de bueno pues tú quédate con esta tú con esta otra llegó tuvieron problemas tuvo problemas con la justicia también entiendo que había cierto cierto politiqueo lo que lo que hizo muy bien es que él fundó la empresa no en no en Seúl sino que que estaba movida pero claro se movió a Seúl pero luego acabó la segunda guerra mundial fin de la ocupación de Japón Corea empezó a funcionar de manera autónoma pero luego se desató la guerra de Corea y se dividió Corea del Norte Corea del Sur todo esto él lo vivió y justamente el movimiento para mí que fue clave en la historia de Samsung fue que en el momento en el que tras la guerra se separaron las dos Coreas Corea del Sur pasó a estar en una especie de protectorado con Estados Unidos él decidió pivotar hacia una empresa que invertía en tecnología que invertía en electrónica y que invertía en desarrollo de I más D con aplicación militar entonces claro esto tenía muchos fondos y además toda la posibilidad de poder formar a sus empleados y poder formarse en Estados Unidos y luego volver porque era como un sector estratégico entonces fue eso en lo que se apalancó para luego pues seguir hubo un hijo que al final dividió y dijo mira tenemos demasiadas cosas vendió todo porque estuvieron a punto de quebrar y esto en 1990 por ahí y se quedó solo con una industria de Samsung que hacía de ingeniería que hacía que hacía edificios todas esas megaconstrucciones que ha comentado Will y demás el Burkhalifa y demás de alguna manera Samsung estaba metida en parte de los diseños que había o sea que era grande la empresa otra que era de química y luego la de electrónica y la de electrónica es la que es hoy en día Samsung pero que empezó comprando una centralita fabricaban centralitas de teléfonos luego hicieron el fax y luego llegó un momento que adelantaron a Nokia que bestia su primer producto tecnológico era un monitor en blanco y negro para el ejército ¿en qué periodo de tiempo? es decir Samsung se fundó en 1938 a principios antes de la segunda guerra mundial yo cuando iba leyendo la historia claro es que no puedo reproducirla porque es que son tantas cosas digo tío es que no te da tiempo hacer tantas cosas vas a año por empresa pero no por empresa año por sector ya me dirás tú que tiene que ver vender fideos con desarrollar chips durante un momento fue la mayor empresa productora de chips pero mira fíjate que al final acaban concentrados en un producto clave que es el tema teléfonos y tal no siguen haciendo todo pero si quieres que las empresas asiáticas tienden a crear como más conglomerados de más cosas que las de occidente es algo yo creo que más cultural porque sí que es cierto que están mucho más diversificadas y lo que decimos de samsung ahora porque estamos pensando todos en teléfonos móviles porque es con lo que he abierto el tema pero mi aire acondicionado es samsung frigorífico samsung mi frigorífico mi frigorífico samsung televisión televisiones hacen muchísimas cosas y más de las que no tienes ni siquiera constancia que pueden trabajar en B2B esto de ingeniería por ejemplo pues yo no lo sabía y parece que en muchas de estas megaconstrucciones sí que han estado han estado presentes incluso productos electrónicos hay algunos que solo lo sacan en Corea y que no lo sacan aquí o sea samsung hace portátiles también pero no llegan aquí ¿por qué crees que pasa y en Estados Unidos no es tan típico que es porque no hay tanto emprendimiento y la empresa que emprende y lo hace bien se puede comer más parte del pastel que parece raro ¿no? que no podría ser una buena razón ¿no? la que has comentado quizás una cultura más de trabajadores y el que realmente quiere expandir y tiene la ambición puede entrar a muchos sectores en cambio en Estados Unidos todo el mundo quiere emprender todo el mundo quiere ser el sueño americano ¿no? y tiene más sentido como posicionarte estratégicamente en cada sitio y defenderlo con hay que pensar también que Corea forma parte de todo esto que llamaban ¿cómo los llamaban? los países emergentes de Asia ¿no? los dragones creo que se llamaba o algo así entonces como los pigs de aquí ¿no? dragón naciente o sea era como todos los países Taiwán y demás claro esto hoy en día nos suena muy bien y son países que se han desarrollado pero eran países pobres hace no tanto y se han desarrollado a base de industria a base de esfuerzo y a base de gente que trabaja que trabajan mucho estudian mucho se han formado han invertido en I más D entonces yo creo que en ese momento la diversificación era simplemente con gente gente espabilada del talento que tenían que iba despuntando que se iba formando y que iba disparando a todo lo que a todo lo que podía porque creo imagino que sería un entorno en el que se estaban haciendo un nombre internacionalmente pero que ellos podían producir muy barato dentro de Corea que es algo parecido a lo que ocurrió en China también en su momento entonces yo creo que van por ahí los tiros porque sí que es cierto que esto de los conglomerados en muchas empresas asiáticas ocurre ¿sabes? que dices hostia y esta gente también se dedica a fabricar no sé o sea Yamaha hace guitarras tío o sea y pianos y motos y muy buenos además y muy buenos o sea es que encima son top en cada una de las categorías que eligen increíble yo tengo una anécdota también o sea no he tirado tanto por Samsung pero esta de Kayak la empresa esta que hace búsquedas de seguros ah si es un pulpo ¿no? bueno no sé si es un pulpo pero bueno hay unas cuantas pero Kayak lo lógico es pensar que cuando tú tienes una experiencia de usuario en un buscador o en un producto digital tú dirías que quieres que sea lo más rápido posible ¿no? pues Kayak se dio cuenta hizo diferentes test que cuando las búsquedas de los diferentes seguros ocurría instantáneamente perdían ventas y tuvieron que ralentizar a propósito el proceso desde que tú buscas hasta que te dan los resultados para que el usuario entendiese que estaba habiendo un trabajo real de búsqueda esto con CharGPT digo aquí ha pensado y digo uy no me lo ha sacado del tirón está cargando esto es que es bueno esto es que se está agurrando y esto justo hablamos el otro día del libro de los sesgos de Lani y Kahneman y hay un sesgo que es el del sesgo del trabajo que es que le damos más valor a las cosas cuando entendemos que ha habido un proceso de trabajo y Kayak lo que hizo es ralentizar ahora te pone como un proceso de carga que los resultados ya están pero lo hacen todas además de los comparadores que se tiran un ratito estoy buscando tus mejores opciones ya está es instantáneo pero te hacen que la experiencia de usuario sea como carga esta fosa pero vieron realmente que subían las conversiones porque entendía al usuario que había estado pensando en su mejor opción si te lo da instantáneo como una búsqueda de Google y dices vaya mierda entro en Google directamente trabaja un poco curro un poco esto reiréis pero en mi sector pasa muchísimo o sea yo hay veces que me hacen una consulta y tengo la respuesta inmediata pero si te la doy vale cero claro también es el mismo concepto si me das tú y te hago un informe vale más totalmente hay que adornarlo y también te digo al final una respuesta inmediata puedes no tener en cuenta todas las permisas con lo cual hay una razón por la cual se hace así pero sí que ostras cuando lo da y aparte cuando lo da rápido la gente lo valora menos esto es fácil porque Mark lo sabía al momento entonces hay que tener un poco cuando me preguntéis algo os diréis no no esto no lo sé tengo que mirarlo te lo miro tiene todo el sentido en tu sector porque es como que alguien ha estado haciendo el trabajo si me lo dices enseguida digo tío piénsatelo un poco pregunto tres cosas al mes y me cobras tanto y te lo sabes de memoria tal cual a ver de alguna manera esto del sexo es completamente verdad sabes vienen a arreglar algo la caldera en casa y hacen tic que es lo típico que dices joder me cobras tanto simplemente por darle un botón y yo bueno te cobro eso y toda la formación y saber qué botón es el que tengo que el que tengo que dar pero sí que es cierto que tu sesgo es como este no ha trabajado nada o sea que fácil bueno y por otro lado también antes de acabar queremos decir que si estamos empezando a hacer ya este tipo de entrevistas como la que veréis el domingo bueno que es un debate y tal también queremos empezar a ir a empresas o sea si tienes una empresa aunque sea tradicional que sea interesante contáctanos que nos encantará ir a visitarte y hacerte preguntas y nada más eso es todo así que chicos muchas gracias por todo el episodio de hoy agradecer como siempre a nuestros patrocinadores a Media Power y Scaleable Capital y Hostinger que tenéis toda la información abajo en la descripción y nos vemos la semana que viene chao ¡Gracias! ¡Gracias!